Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Gracias también por la asistencia al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás, de los viceconsejeros de Economía de la Junta de la Comunidad de Madrid, que se incorporarán al acto en breve, del secretario general del Consejo General de Economistas de España, de los miembros de la Junta Directiva de CECAD y del secretario general de CEIN, del presidente de Empresa Familiar y su presidente de Honor, que también nos acompañan hoy aquí, y de los presidentes de patronales provinciales y cámaras de comercio. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, que espero que haya alguno, os comunico que el gesto del evento es Foro Guadarrama 17. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla y Noe Económica. Y para mí es honor presentar hoy la tercera edición ya del Foro Guadarrama, organizado por nuestra revista, con el patrocinio de Bankia y la Junta de Castilla y León. Además, también quiero agradecer la colaboración de Iberaval, Ibeco, Sperguán, Spes Reduction Analytics y Sodical Instituto Financiero. Y la implicación en esta iniciativa de Empresas Familiar de Castilla y León, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, las patronales de Castilla y León y de Madrid, CECAD y CEIN, y el Consejo General de Economistas de España. El Foro Guadarrama fue constituido en 2015 por Castilla y León Económica y Bankia, con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre Castilla y León y Madrid, fomentar las sinergias entre las empresas de ambas comunidades autónomas y consolidar un punto de encuentro para facilitar el networking, tanto entre los empresarios como a nivel institucional. Con el objetivo de impulsar el Foro Guadarrama, el pasado año constituimos un prestigioso Consejo Asesor integrado por responsables de las Consejerías de Economía de ambos gobiernos autonómicos, Bankia y destacados empresarios y directivos de ambas comunidades autónomas. Desde la creación de este foro han ocurrido varios hitos que hoy les quiero destacar. En primer lugar, hemos elaborado un informe con propuestas para estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre ambas regiones y que han sido remetidos a los gobiernos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid. Este estudio recoge las medidas aportadas por los miembros del Consejo Asesor del Foro Guadarrama y por los lectores e internautas de Castilla y León Económica. Además, durante estos dos últimos años, he observado que se están engrasando las alianzas entre empresas de ambas comunidades autónomas. Conozco acuerdos entre empresarios de Castilla y León y Madrid sellados en los dos últimos ejercicios, que no os puedo desvelar por tratarse de información confidencial. Y eso os lo dice un periodista que, por encima de todo, aprecia la discreción y más en el mundo de la empresa. Creo que no exagero si os digo que se nos aprecia más por lo que callamos que por lo que publicamos. Y esa es una de las claves que nos hayamos ganado la confianza de los empresarios a lo largo de los 21 años de existencia de nuestro medio de comunicación, cuyo eslogan es Facilitamos negocios entre empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ofreciendo información empresarial y económica tanto en la revista de papel como en nuestra web y en las redes sociales. Solo en Twitter tenemos cerca de 10.000 seguidores y eso que no hablamos ni de CR7 ni de Shakira. Somos aburridos, pero bueno, somos así. Y facilitamos también el networking entre nuestros clientes. Solo en el año 2016 hemos llegado a organizar más de 25 eventos con la asistencia de 5.000 personas. Y este año, si todo sigue así, vamos a superar esas cifras. Volviendo a las relaciones empresariales entre ambas regiones, también quiero destacar que el próximo lunes será oficial que un empresario de Castilla y León, recientemente afincado en esta ciudad, ocupará la presidencia de una importante asociación de empresarios de la Comunidad de Madrid. Estoy hablando de la avulencia de Alberto Zoilo Álvarez, presidente del Grupo Interfunerarias, que hoy nos acompaña también este acto, y que pasará a ocupar la presidencia de ADEFAM. Sinceramente, creo que será un gran presidente para la Asociación de Empresas Familiares de Madrid y que también será una figura clave para dinamizar las relaciones entre los empresarios de ambas regiones. En tercer lugar, y como algunos ya sabéis, ahora mismo se está negociando la entrada de IFEMA en el accionariado de la Feria de Valladolid para relanzar el recinto vallisoletano. Yo animo a todas las partes implicadas a que saquen adelante esta operación, porque supondrá un fuerte espaldarazo para la economía de Castilla y León y una plataforma para hacer más grande la institución madrileña. Hoy nos acompañan aquí algunas de las personas que están estudiando esta alianza, como los representantes de los gobiernos de Castilla y León y de Madrid, que ahora no están, pero luego se los va a contar en el vino español, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, los directores generales de las ferias de Valladolid y de IFEMA, los directores generales, perdón, de las ferias, como os he dicho antes, y el presidente de IFEMA, el empresario Clemente González Soler, quien hace justo seis días, aquí mismo en Madrid, presentó el plan estratégico de IFEMA para los próximos cinco años, en los que prevé duplicar su facturación hasta superar los 200 millones de euros. Ojalá se alcance este ambicioso objetivo y que para ello sea una parte esencial la presencia de IFEMA en la Feria de Valladolid. Os animo a todas las partes implicadas a que alcancéis esta ejemplar alianza que de llevarse a cabo puede ser, sin lugar a dudas, la noticia económica más importante para Castilla y León. Estos hechos demuestran que es necesaria una iniciativa como el Foro Guadarrama, porque los empresarios de Castilla y León tienen en Madrid un mercado cercano y que es el mayor y más dinámico de España, con una administración autonómica que apoya a las empresas. Y los empresarios de Madrid tienen en Castilla y León una zona idónea para su expansión al disponer de abundante suelo industrial, mano de obra cualificada, el talento que sale cada año de sus nueve universidades, una estabilidad política de la que carecen otras partes de España y una histórica paz social gracias a la madurez de los agentes económicos y sociales y que ayer lo volvieron a demostrar con un acuerdo que se alcanzó a última hora para sacar adelante la crisis de Nissan de la fábrica de Ávila. Creo que a los empresarios de Castilla y León y de Madrid nos distingue que nunca ponemos el foco en las supuestas diferencias identitarias con las que se recrean otros territorios, sino todo lo contrario. Buscamos los puntos de encuentro, buscamos cómo tender puentes, buscamos todo lo que tenemos en común para hacer más grandes nuestras empresas y afianzar alianzas estratégicas. Este también es el espíritu del Foro Guadarrama y el de su Consejo Asesor, del que, por cierto, forman parte dos de los empresarios que he citado antes, Alberto Zoilo y Clemente. Y el de todas las empresas, instituciones y asociaciones implicadas en esta iniciativa. Muchísimas gracias. A continuación, cedo la palabra a José Ignacio Gorigozarri, presidente de Bankia, a quien quiero agradecer su presencia hoy en este acto y su implicación personal en el Foro Guadarrama, en el que también contamos desde el primer momento con el apoyo de la arandina Amalia Blanco, directora general Junta de Comunicación y Relaciones de Bankia. Quiero felicitar a José Ignacio porque ha cumplido cinco años el pasado mes de mayo. Cinco años como presidente de Bankia, se entiende. Como él mismo destacó en su discurso para celebrar tan significativa efeméride, Bankia es el único banco europeo que ha conseguido los objetivos de un plan de reestructuración con dos años de anticipación. José Ignacio, felicidades a ti y a tu equipo por este lustro en la entidad y por conseguir este hito en el sistema financiero europeo. Cuando quieras. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí y desde luego muchísimas gracias Alberto por tus cariñosas palabras. Y la verdad es que para mí es un gran honor como miembro del Consejo Asesor del Foro Guadarrama y como presidente de Bankia estar hoy con todos vosotros. Que por cierto, esta es la tercera reunión que tenemos y las tres he estado de ponente. Insisto, es un gran honor para mí. Como ha comentado Alberto y como conocéis todos perfectamente, el Foro Guadarrama lo que pretende es fomentar los negocios entre las empresas de las comunidades de Madrid y de Castilla y León. Y eso, lógicamente, en Bankia pues estamos muy identificados con esa idea. Y estamos muy identificados por varias razones. En primer lugar, por nuestros orígenes. Nuestros orígenes, parcialmente, están precisamente en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Y en segundo lugar, porque nosotros tenemos un especial cariño a estas comunidades. Y tenemos un especial cariño a estas comunidades porque su clientela, los clientes de Bankia en estas comunidades, nos fueron especialmente amables, especialmente fieles, nos dieron una gran confianza incluso en los momentos más complicados. Y eso nosotros nunca lo olvidaremos. Como no olvidamos tampoco que en estas dos comunidades, en estos momentos, hay más de 170.000 pymes que nos están dando su confianza. Y eso, por supuesto, nos llena de orgullo, claro que sí, pero también nos llena de responsabilidad. Porque es nuestra responsabilidad, una enorme responsabilidad, corresponder a esta confianza, pues asumiendo un papel importante en el apoyo del tejido empresarial de las dos comunidades y, desde luego, apoyando a todo lo que son las relaciones comerciales entre Castilla, León y Madrid. Y para ello, y además de una tupida red de oficinas, tenemos además una red especializada en el mundo de las empresas. Una red especializada en estas dos comunidades que está compuesta por más de 150 profesionales, cuyo objetivo es básicamente dos. Por un lado, intentar entender y, desde luego, intentar comprender los proyectos que vosotros, los empresarios, diseñáis y, a continuación, intentar ayudaros en la expansión de los negocios, de estos negocios, intentar apoyaros, intentar financiarlos e intentar, en la medida de nuestras posibilidades, ayudaros a descubrir nuevas oportunidades que, sin ninguna duda, ambas comunidades ofrecen. De hecho, en lo que va de año, en los cinco primeros meses, nosotros hemos financiado en estas dos comunidades 8.500, algo más, de 8.500 proyectos de empresarios que querían emprender pues nuevas inversiones. Estos 8.500 proyectos supone, por cierto, un crecimiento del 26% respecto a los proyectos que financiamos el año pasado. Y nuestra idea, nuestro objetivo, nuestra aspiración es mantener estas tasas de crecimiento. He tenido, como decía al principio, la suerte de haber estado presente a lo largo de las tres jornadas del Foro Guadarramo. En las dos primeras, recuerdo muy bien, aunque parece que fue ayer han cambiado tantas cosas, en las dos primeras, básicamente, lo que intenté fue compartir con todos vosotros pues un poco como estábamos viendo nosotros la evolución de la economía, la evolución del sistema bancario, como estábamos viendo también la situación de Banquia y compartir con vosotros pues cuáles eran nuestros objetivos. Hoy, como muy bien ha dicho Alberto, nosotros nos incorporamos a Banquia hace cinco años. Hoy se hacen cinco años desde nuestra incorporación a Banquia. Realmente, mi incorporación fue el día 9 de mayo y la arandina, Amalia Blanco, creo que fue el 18 de mayo. Bien, y con esta idea, y porque realmente es como cinco años es un número como muy redondo, me ha parecido que es un momento oportuno para dar una visión de la evolución de estos cinco años, de cómo ha cambiado Banquia, cuál es nuestra situación actual y cuáles son los objetivos que tenemos cara al futuro. Y lo quiero hacer, además, no desde la perspectiva de pretender vender nada, sino desde la perspectiva y con la pretensión de compartir con vosotros, empresarios, cuál ha sido nuestra historia, nuestra evolución, las cosas que hemos hecho bien y las cosas que todavía nos queda por hacer bien en el futuro. Y compartir problemas que seguro que vosotros estéis teniendo también a lo largo de, bueno, pues habéis tenido a lo largo de estos años y que tenemos permanentemente los empresarios que trabajamos en los distintos sectores. Y por ello, voy a estructurar mi presentación en tres partes. En primer lugar, voy a reflexionar un poco sobre los cambios en estos años que ha habido en España, en la economía española y en el sistema bancario. En segundo lugar, y desde esa perspectiva de compartir con vosotros nuestras experiencias, me gustaría comentaros cómo nosotros, a lo largo de estos años, nos hemos enfrentado a los retos que teníamos y cuáles son los retos que tenemos en estos momentos. Y, finalmente, me gustaría reflexionar sobre el futuro de Bankia. Me gustaría compartir con todos vosotros la respuesta a esa pregunta que, básicamente, viene a decir cuáles son los siguientes pasos para Bankia. Desde este punto de vista, y por decirlo muy rápidamente, nosotros, como he comentado, en mayo hicimos cinco años y, si tuviera que hacer un rapidísimo repaso a estos cinco años, simplemente me gustaría recordaros dos o tres cosas. En primer lugar, como decía, yo me incorporé el 9 de mayo a Bankia y, a lo largo de ese mes, hicimos una cosa que me parece muy importante, que fue cambiar el Consejo. El Consejo de Bankia y el Consejo de BFA son ahora consejos muy profesionales. En Bankia tenemos 11 consejeros, tres somos ejecutivos, 11 independientes y todos ellos son profesionales reconocidos y sin ningún tipo de ligazón política. En el año 2012, en noviembre del año 2012, para nosotros fue muy importante porque en noviembre del año 2012 fue cuando se firmó por parte del Gobierno de España y de la Comisión Europea el plan de reestructuración de Bankia. Fue un plan de reestructuración tremendamente duro desde el punto de vista de reducción de oficinas y de reducción de plantilla. Fue un plan que, por cierto, termina este año. Y era tan duro que nosotros teníamos que dar ilusión, no podíamos hablar solo de recortes, teníamos que dar ilusión y es la razón porque la cual el mismo día lanzamos un plan estratégico que era un plan de ambición, de ambicionar un proyecto sostenible, de sostenibilidad, de rentabilidad y de ilusión para el futuro. A lo largo de estos cinco años hemos ido cambiando nuestro foco y nuestras prioridades paso a paso. Desde un foco y unas prioridades muy internas al principio, muy centrados en el tema de la reestructuración, hemos ido evolucionando hacia un enfoque que es el que tenemos ahora mucho más enfocado en el exterior, más abierto al exterior y, sobre todo, enfocado en lo importante que es el mercado y que sois vosotros los clientes. Por cierto, terminamos este año el plan de reestructuración pero, como también ha comentado Alberto, desde finales del año 2015 ya habíamos cumplido todos los objetivos que se nos impuso en Europa. Durante estos cinco años la verdad es que el entorno ha cambiado muchísimo y ha cambiado desde muchas perspectivas. En primer lugar, desde el punto de vista económico. La economía española, meteros en el túnel del tiempo y te vas a cinco años atrás y la economía ha cambiado de forma extraordinaria y para mejor. ¿Quién nos iba a decir hace cinco años que hoy íbamos a estar creciendo por encima del 3%? Pero, con independencia de ese crecimiento por encima del 3%, creo que también es muy importante señalar que esta etapa de crecimiento de la economía española tiene unas características muy diferenciales respecto a otras etapas de crecimiento que hemos tenido en el pasado. Y es que otras etapas de crecimiento que hemos tenido en el pasado, tradicionalmente, el crecimiento de la economía española se ha visto cortado por una de estas dos razones. Una, el endeudamiento, el gran endeudamiento de los agentes privados o dos, los desequilibrios en la balanza exterior. Y, afortunadamente, en esta fase de crecimiento, la balanza exterior no está siendo ningún problema, tenemos superávit y, desde luego, el endeudamiento se ha reducido de forma importante. De hecho, esta reducción del apalancamiento de los agentes privados y, sobre todo, de las empresas ha sido muy positivo para la economía española, pero ha afectado fuertemente a la banca. Cuando uno analiza la evolución del volumen de créditos de la banca, el volumen de créditos dedicado al mundo empresarial, en este periodo de crisis se ha reducido en un 32%. Eso ha afectado mucho a la rentabilidad bancaria y es cierto que este proceso de desapalancamiento pues yo creo que ha terminado y la verdad es que la idea que tenemos es que a lo largo del año que viene veremos ya incrementos de saldo y, desde luego, veremos incrementos de saldo en el mundo de la empresa. Durante estos cinco años también hemos tenido, como conocéis mejor que yo, muy bajos tipos de interés, lo cual también ha sido bueno para la economía española y, desde luego, para las empresas españolas, pero ha incidido de forma muy importante también en la cuenta de resultados de la banca. También creo que, mirando al futuro, pues tenemos buenas noticias. En algún momento a lo largo del año que viene los tipos de interés subirán, lo cual es bueno para la banca pero también para la economía. En algún momento del año que viene, como digo, los tipos subirán. La cuenta de resultados del año que viene no se va a ver incidida por eso, pero se abre un ciclo de mayor rentabilidad para la banca en el 19 y 20. La combinación de ese freno en el desapalancamiento y esos tipos de interés ligeramente crecientes, pues hacen que, por primera vez desde que me incorporé a Bankia, podamos decir que estamos viendo luz al final del túnel en el sector bancario. y eso no lo pude decir el año pasado porque no veía luz al final del túnel. Hoy vemos luz al final del túnel. A lo largo de estos cinco años también la banca española ha realizado una reestructuración extraordinaria. Conocéis muy bien todo el proceso de consolidación que ha habido, el volumen de provisiones que ha cargado contra la cuenta de resultados la banca. Durante estos cinco años el volumen de provisiones ha supuesto básicamente el equivalente al 32% del PIB español y desde luego la banca ha hecho un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de reestructuración. Esfuerzo que ha sido muy penoso y muy doloroso. Estoy refiriéndome no solo al cierre de 15.000 oficinas sino a la reducción de plantilla por más de 80.000 personas. Este proceso de reestructuración cuyo grueso ya se ha producido pero con menos brío con menos velocidad de forma menos dramática probablemente a nivel de sector continúe en los próximos años. Y durante estos cinco años también hemos visto un cambio de hábitos de nuestra clientela que unido a la revolución tecnológica nos ha conducido a que la banca tenga unas presiones estratégicas muy importantes con entrada de nuevos jugadores que lo que pretenden en definitiva es romper el statu quo. Y ese es el entorno que hemos tenido y que además está cambiando y está cambiando a gran velocidad y que ha cambiado a lo largo de estos cinco años. Pues bien, frente a este entorno que es el entorno que tenéis todos o sea, esto no es nada novedoso si me gustaría compartir con vosotros pues cuáles son las características las variables desde el punto de vista estratégico que nosotros estamos manejando en Bankia. Nosotros estamos gestionando Bankia en base a una fórmula que tiene tres variables. La primera, como podéis ver en la transparencia, la más importante por supuesto es el foco en el cliente. Y esto no es una manera de hablar y luego profundizaré en él. De hecho, en estos momentos para nosotros la variable de gestión más importante que tenemos en Bankia es la evolución del nivel de satisfacción de nuestros clientes. La evolución del nivel de satisfacción de nuestros clientes. En segundo lugar, la segunda variable dentro de esta ecuación es la eficiencia. La eficiencia no se contrapone con la calidad de servicio. Es más, son complementarias. Es imposible mantener una calidad de servicio sostenible en el tiempo si no eres un banco muy eficiente si no eres una empresa muy eficiente. Y por eso, para nosotros, la eficiencia es una obsesión. Es una absoluta obsesión. Porque pensamos que manteniendo el liderazgo en eficiencia que es el que tenemos en estos momentos en la banca española es la mejor manera de asegurar una gran calidad de servicio para nuestros clientes. La combinación de estos dos aspectos afortunadamente la podemos realizar porque tenemos un arma extraordinaria. Todos tenemos un arma extraordinaria que es la tecnología. La tecnología no tiene que ser vista como una amenaza. La tecnología es una gran oportunidad para todas las empresas y, desde luego, es una gran oportunidad para la banca. Y, finalmente, la tercera variable, además del foco del cliente y la eficiencia, la tercera variable es la gestión del riesgo. Para la banca eso es fundamental. Uno oye a veces hablar mucho de que la banca es como el sector de distribución o las utilities. Hoy hablan mucho de eso. Y es verdad que nosotros tenemos muchas cosas en común con el sector de distribución, pero hay una cosa fundamental que nos diferencia y es que nosotros distribuimos riesgo. Ese es un elemento diferencial en nuestro negocio. Y, por lo tanto, la gestión del riesgo es clave para la sostenibilidad de cualquier proyecto. Si os parece, a continuación lo que voy a intentar de forma rápida es compartir con vosotros qué ideas tenemos en cada una de estas tres variables. Y, aunque tendría que comenzar, tendría que empezar por el foco del cliente, que al final es lo primero y lo primero es qué tipo de soluciones le queremos dar a nuestros clientes, me vais a permitir que empiece por razones de claridad con la eficiencia. Es que así me resulta más fácil continuar a continuación con la exposición de las otras variables. Os decía que para nosotros la eficiencia es una obsesión y es una obsesión porque es la manera, como os comentaba, de dar una excelente calidad de servicio. En banca la eficiencia se mide con un ratio y este es el ratio de eficiencia que, en definitiva, lo que viene a medir es cuántos euros tienes que gastar para conseguir 100 euros de ingresos. Nosotros, en estos momentos, comparamos, como podéis ver, de manera excelente con nuestros competidores. De hecho, nosotros hoy somos el banco más eficiente de España y para nosotros mantener esa posición de liderazgo es absolutamente fundamental. Pero, dicho esto, y hablando de la eficiencia, tengo que deciros que, aunque antes os he comentado que cumplimos todos los objetivos de nuestro plan estratégico, sí me gustaría compartir con vosotros que, cuando estábamos terminando nuestro plan estratégico a finales del año 2015, en verano del año 2015, teníamos una gran preocupación. nuestra reflexión tenía dos partes. Por un lado, estábamos encantados porque íbamos a cumplir los objetivos, eso parecía muy evidente. Era evidente también que, al final del año 2015, como luego resultó, íbamos a ser el banco más rentable, más eficiente y más solvente dentro de la Gran Banca Española, pero, realmente, era también evidente que los niveles de satisfacción que estábamos consiguiendo en nuestra clientela eran claramente mejorables. y si queríamos mejorar las dinámicas de clientes que estaban muy átonas, si queríamos incrementar, en definitiva, el cross-selling con nuestros clientes, llegamos a la conclusión que teníamos que hacer un extraordinario esfuerzo para mejorar el nivel de satisfacción de nuestra clientela. Y eso fue, como digo, en verano del año 2015. Esa reflexión nos condujo a un objetivo muy claro y es que, si queríamos mejorar el nivel de satisfacción de nuestra clientela, lo que teníamos que hacer es un gran esfuerzo de escucha. Teníamos que entender qué querían nuestros clientes y hicimos un gran esfuerzo de escucha. Os puedo decir que en la segunda parte del año 2015 entrevistamos a 100.000 clientes e hicimos más de 100 focus groups de análisis cualitativo de los requerimientos de las necesidades de nuestros clientes. La conclusión que llegamos después de todo ese análisis es que los clientes y, por decirlo de forma simplificada, lo que pretenden, lo que quieren es un banco que sea cercano, sencillo y transparente. Estaban pidiendo, pidiéndonos a nosotros en definitiva, que fuéramos un banco cercano, sencillo y transparente. Y llegamos a la conclusión que si eso era lo que querían los clientes, teníamos que buscar un nuevo posicionamiento. Y ese nuevo posicionamiento tenía que tener un objetivo, que en un plazo de tres o cuatro años, cuando se hablara, se preguntara a nuestros clientes sobre Bankia, nuestros clientes, el consumidor, tuviera en su mente una organización, un banco, una compañía cercana, sencilla y transparente. Eso para nosotros no es ningún eslogan. Para nosotros ha sido la base de la redefinición estratégica de nuestro banco. Eso ha dado lugar a muchas actividades, pero yo las resumiría en dos grandes grupos. En primer lugar, el 31 de diciembre, o el 1 de enero del año 2016, lanzamos este nuevo posicionamiento. Y este nuevo posicionamiento, como decía, lo podemos agrupar en dos tipos de actividades. En primer lugar, iniciativas relacionadas con los clientes. Esto tiene mucho que ver con los productos, con los servicios que nosotros estamos prestando. Llegamos a la conclusión de que si queríamos mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, teníamos que tener y lanzar productos sencillos, claros y sin letra pequeña. Y desde luego emprendimos una acción en la que invertimos mucho dinero, pero una acción muy clara. No podíamos cobrar comisiones por servicios que el cliente no entendía por qué se le cobraban esas comisiones. Y como consecuencia de eso, hicimos un movimiento de no comisiones a principios del año pasado para todos los clientes que tuvieran domiciliada la nómina o pensión en nuestra casa y a continuación hemos ido desarrollando, declinando esa idea. Pero esto no es suficiente porque si uno quiere que su cliente le vea como una organización, como un banco cercano, sencillo y transparente, tiene que conseguir que la organización se comporte de una manera cercana, sencilla y transparente. Y como consecuencia de eso, el año pasado definimos un plan para toda la Administración central, para todos los servicios centrales, un plan muy detallado para conseguir este tipo, estos objetivos en un periodo de tres años. Hemos venido, por lo tanto, trabajando con esta idea, de forma obsesiva, diría yo, en los últimos 18 meses. ¿Cuáles han sido los resultados que hemos obtenido en estos 18 meses? Os decía al principio que para nosotros en estos momentos la variable clave, la variable clave que estamos siguiendo es la evolución del nivel de satisfacción de nuestros clientes, porque entendemos que todo lo demás se dará por añadidura. Y desde ese punto de vista, aquí hay dos informaciones. La de la derecha, lo que viene a comentar es un índice de 0 a 100. Nosotros hacemos 60.000 encuestas todos los años. Y aquí, de 0 a 100, recoge cómo ha ido evolucionando el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Podéis observar que partíamos de niveles bajos o relativamente bajos. Podéis observar cómo íbamos creciendo, pero podéis observar que cuando damos el gran salto es en el año 2016, concretamente en el primer semestre del año 2016, que es cuando lanzamos el posicionamiento. Y podéis observar cómo se confirma en el primer trimestre del año 2017. Aquí, en la parte izquierda de la transparencia, es otra manera de medir la satisfacción. En definitiva, cuántos clientes te aconsejan, qué porcentaje de tus clientes te aconsejan. Y esto es muy importante, porque, de acuerdo con nuestros análisis, un tercio de los nuevos clientes que nosotros tenemos en Bankia lo son porque un cliente actual les ha aconsejado. Y podéis ver también la evolución de ese nivel de satisfacción. Esto, como decía, para nosotros es fundamental porque todo lo demás se da por añadidura y todo lo demás se ha dado por añadidura. Para nosotros, el nivel de satisfacción, el incremento del nivel de satisfacción era básico para cambiar la dinámica de clientes. Teníamos una insuficiente capacidad de atracción de nuevos clientes. Y hoy, 18 meses después, hemos multiplicado por dos la capacidad de atracción de clientes. Nosotros, nuestra base de clientela, en el año 15, pues era una base de clientela que en términos numéricos pues estaba básicamente equilibrada. No bajaba, no subía. En estos momentos estamos incrementando nuestro número de clientes en una media de 10.000 clientes al mes. Y además, teníamos y tenemos una cosa que mejorar en banquia muy importante. Y es que nuestra cuota de mercado, que es una cuota de mercado en el entorno del 10%, en transaccionalidad, cuando hablamos de productos de valor añadido, como pueden ser planes de pensiones o fondos de inversión, esta cuota de mercado es mucho más baja. Y para nuestra rentabilidad tenemos que incrementar esa cuota de mercado. Y en estos 18 meses, no os voy a aburrir con cifras, pero hemos incrementado de forma muy importante nuestra cuota en tarjetas de crédito, nuestra cuota en fondos de inversión, nuestra cuota en planes de pensiones o en crédito al consumo. Esto respecto a los particulares. Respecto a las empresas, que es algo más cercano a vosotros, a los que estamos aquí, ¿cuáles serán y cuáles son? Porque todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Cuáles son los retos con el mundo de la empresa? Para nosotros, la empresa es fundamental. La rentabilidad futura de Bankia depende de que incrementemos nuestro posicionamiento en las empresas, de que dentro de nuestra cartera de créditos el peso de las empresas se incremente. Es fundamental. Y desde ese punto de vista, teníamos y tenemos, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer, dos retos fundamentales. Por un lado, el reto de incrementar nuestra base de clientela y desde esa perspectiva, el año pasado, hemos incrementado en un 5% nuestra base de clientela, pero en segundo lugar, teníamos el reto de incrementar nuestra participación en productos de circulante. Nosotros, tradicionalmente, a la empresa le financiábamos solo con préstamos y, sin embargo, teníamos unas cuotas de mercado muy bajas en la financiación del circulante. Y, por lo tanto, para nosotros era fundamental incrementar nuestra cuota de mercado en productos como el descuento comercial o el confirme. Y ese era el objetivo fundamental. En estos 18 meses, ¿qué ha ocurrido? Por un lado, que hemos incrementado de forma muy relevante la nueva producción de crédito a las pymes en un 22,4%, que hemos incrementado nuestra cuota de mercado en todos los productos de circulante, pero más importante, y eso, además, me llena de satisfacción y, además, de agradecimiento a nuestros clientes. Podéis observar el porcentaje de crecimiento de base de clientes que tenemos en productos de financiación del circulante. El año pasado incrementamos, por ejemplo, el 38% de los clientes que utilizan Confirme. Esa es, desde luego, la manera de asegurar el futuro. Ahora bien, hemos hablado de clientes y hemos hablado de eficiencia, pero, como os decía antes, la única manera de hacer compatibles estos dos conceptos es a través de la tecnología. Sobre la tecnología, vamos a tener la suerte y, además, estoy deseando ir en la presentación de Benito, que es uno de los mayores expertos que yo conozco en el mundo de la tecnología y, por lo tanto, seguro que nos va a enriquecer muchísimo con sus comentarios. Pero sí me gustaría compartir con vosotros qué es lo que nosotros estamos haciendo en el mundo de la tecnología. Esta es una cuestión absolutamente estratégica para nosotros y para todas las entidades bancarias y nuestra idea sobre el impacto de la tecnología en la banca es doble. Por un lado, la tecnología es muy positiva porque te permite reducir los costos operativos. Nosotros, realmente, esa ha sido una realidad en los últimos años. Detrás de la mejora de nuestra eficiencia, la que antes he echado referencia, está esto y, además, creo que esto va a continuar durante mucho tiempo. No me voy a detener en este tema no porque no sea importante, no porque no tenga mucho glamour, sino por falta de tiempo. Y me voy a concentrar en el segundo impacto de la tecnología, que es el impacto de nuestra tecnología en la oferta a nuestros clientes, que es, por otra parte, un tema de mucha actualidad, incluso en los medios de comunicación generales. Os adelanto, y me gustaría tratar este tema ahora, os adelanto que en este segundo punto, es decir, el impacto de la tecnología en la oferta que nosotros damos a nuestros clientes, nosotros tenemos un enfoque extraordinariamente pragmático. Y tenemos un enfoque extraordinariamente pragmático porque creemos que en situaciones de cambio y con grandes incertidumbres sobre cómo va a ser el futuro, es fundamental ser pragmáticos. Y para ser pragmáticos hay que comenzar con un tema muy evidente, y es que hay que trabajar muy duro en entender el cambio de necesidades y hábitos de los clientes y en entender la velocidad que quieren dar a esos cambios nuestros clientes. No se trata de lo que opinemos nosotros, es irrelevante, no podemos ser dogmáticos, es irrelevante lo que opinemos nosotros. Lo que hay que tener es un sistema de escucha para entender bien qué es lo que opinan y quieren nuestros clientes. Y nuestros clientes quieren cosas muy diferentes porque nuestros clientes se comportan desde el punto de vista de grupos de clientes, de segmentos de forma muy distinta. Nosotros tenemos clientes, un porcentaje de clientes muy significativo que solo quieren mantener relaciones de forma digital con el banco. Y a esos clientes hay que darle una respuesta, una respuesta rápida, una respuesta eficiente y una respuesta de gran calidad. Y la estamos dando, porque pensad que dentro de estos nuevos clientes a los que antes he hecho referencia y que están aumentando el número de nuevos clientes en Bankia, el 9% de nuestros nuevos clientes, el 9% de estos clientes provienen de fuentes digitales. Ellos mismos hacen la incorporación como cliente a Bankia. Y hoy nosotros vendemos a través de canales digitales el 12% de ventas de nuestros productos, el 12%. Y a estos clientes, como digo, hay que darle respuesta. Nosotros tenemos también otro tipo de clientes que no quieren ir a las sucursales, pero que quieren ser atendidos por un gestor remoto con el que se relacionan o por teléfono o por mail. Un gestor que además les tiene que personalizar, tiene que entender sus necesidades y tiene que ser proactivo en su relación. Y esta es una realidad a la cual nosotros le tenemos que dar respuesta. Nosotros le hemos dado respuesta a esto con un concepto que es conecta con tu experto, que en definitiva es esa relación como decía virtual con estos clientes que no quieren ir a las sucursales pero tienen un gestor. Empezamos a probar esto, lo comenzamos a probar hace año y medio y llegamos a la conclusión que el impacto en el nivel de satisfacción de los clientes subía de forma extraordinaria. Hoy nosotros en Conecta con tu experto como le llamamos estamos cubriendo, estamos gestionando 350.000 clientes. A finales de año queremos tener 500.000 clientes cubiertos de esta manera y nuestra idea es que para finales del 19 superemos el millón de clientes en Conecta con tu experto. Pero además de estos segmentos de clientes que se comportan de esta forma hay otros clientes que lo que quieren es ir a las oficinas. Es más, es un porcentaje muy importante de clientes que lo que quieren es ir a las oficinas cuando quieren comprar o quieren contratar un producto complejo o quieren asesoría y ahí quieren la relación personal. Y nosotros tenemos la obligación de darle una calidad excelente en las oficinas a esos clientes. Y todo esto lo tenemos que hacer compatible y como consecuencia de todo eso estamos teniendo un impacto y un impacto que va a ser muy importante en el futuro también en nuestra red de oficinas. Esto nos está obligando a redefinir nuestra red de oficinas. Nosotros estamos segmentando nuestra red de oficinas no solo en función del tipo de clientes, no solo en función de las transacciones, sino incluso estamos con una segmentación de oficinas en términos de horario. Porque el reto de la banca ante un entorno como este no es dar soluciones digitales a los clientes, soluciones digitales excelentes, que por supuesto lo es, sino el gran reto es cómo combinamos todos los canales de distribución, cómo combinamos esas soluciones digitales con otras aproximaciones a nuestros clientes de tal manera que nuestra red de oficinas no sea una rémora, sino sea una ventaja competitiva en el medio plazo. Y yo creo que lo puede ser. Yo soy de los convencidos que lo puede ser. Y creo que lo puede ser siempre y cuando tengamos tres cuestiones muy claras cara al futuro. En primer lugar, insisto, entender muy bien la evolución de nuestros clientes, cómo están cambiando los clientes y qué quieren. En segundo lugar, responder con rapidez. Ante estos cambios, responder con rapidez. Hay un concepto que para una gran organización es difícil de asimilar, pero que a mí me parece básico en el futuro. Y es gestionar en base a prueba y error. Prueba y error educado, si queréis. Pero ante situaciones de incertidumbre, hay que gestionar una organización con altos niveles de prueba y error. Y finalmente, si queremos responder de manera rápida, nos tenemos que dotar de una gran flexibilidad en la gestión de los recursos humanos y poder traspasar recursos humanos desde unos canales de distribución a otros. En estos momentos, en Conecta Cuento Experto, nosotros tenemos ya 400 personas que se multiplicarán por más de dos en los próximos 18 meses. Pero, como os decía, además de los clientes y además de la eficiencia, nosotros somos un banco. Y, en consecuencia, si somos un banco, la gestión de riesgo es absolutamente fundamental. La verdad es que nosotros, desde el punto de vista de ratio de merosidad, hemos ido mejorando nuestra gestión de riesgos y, además, hoy tenemos una cosa muy importante y es que tenemos un modelo que genera capital de forma orgánica de tal manera que financia nuestro crecimiento, podemos repartir dividendos y nos permite tener el mayor nivel de capitalización de la Gran Banca Española. esto, en definitiva, es lo que se llama gestión de riesgo. Esto, unido al hecho de que, como he dicho anteriormente, en estos momentos somos el banco más rentable, eficiente y solvente dentro de los seis grandes, ha sido apreciado por las agencias de rating y hemos vuelto a un club que teníamos una gran ilusión por volver a él, que es el club de los bancos con grado de inversión. Y esto es, en definitiva, como nosotros estamos manejando nuestra organización en estos momentos. Si miramos al futuro, y con esto llego al final de mi presentación, ¿qué retos tenemos al futuro? ¿Cómo vemos el futuro de Bankia? Si tuviera que sintetizar cómo vemos el futuro de Bankia, cuál es nuestra aspiración, cuál es el hilo conductor del futuro de Bankia, a mí no me cabe ninguna duda cuál es en estos momentos. Y es que nuestra ambición es crecimiento. Nosotros queremos crecer y queremos crecer de forma rentable, pero queremos crecer y crecer mucho. Y queremos crecer tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista no orgánico. Desde la perspectiva del crecimiento no orgánico, como sabéis, en estos momentos estamos en conversaciones y analizando la operación de fusión con BMN. Tiene una gran lógica industrial. Tiene una gran lógica industrial porque nos permite acceder a mercados en los cuales nosotros estamos muy poco presentes porque tuvimos que cerrar nuestras oficinas como consecuencia del plan de reestructuración que nos impuso Bruselas. Esta es una manera de crecer y es una manera de crecer que tiene que ser sensata y que tiene que aportar valor a los accionistas. Y además de este crecimiento no orgánico, tenemos que crecer de forma orgánica. Y el crecimiento de forma orgánica, tal como lo visualizo para los dos o tres próximos años, yo creo que en Bankia tiene que ser pujante y tiene que ser pujante por dos razones. En primer lugar, porque tenemos momentum. Como os he comentado, os he estado mostrando las cifras de evolución, bueno, tienes momentum y cuando una compañía tiene momentum, tiene que aprovechar el momentum. Pero, en segundo lugar, yo creo que va a ser pujante porque, como también os decía al comienzo de mi presentación, este año terminamos con el plan de reestructuración. Terminamos, en definitiva, con todas las limitaciones que hemos tenido como consecuencia de nuestro plan de reestructuración. Y esto significa que a partir del 1 de enero podemos competir en pie de igualdad con el resto de bancos. Esto significa, en definitiva, que a partir del 1 de enero podemos hacer actividades que hasta ahora teníamos prohibidas, teníamos vedadas. Y esto significa, por ejemplo, que a partir del 1 de enero nosotros podemos empezar a financiar la promoción inmobiliaria. O significa que podemos ser muchísimo más activos en los mercados de capitales en apoyo de las medianas y pequeñas empresas. Y eso, en definitiva, es lo que a mí me da el convencimiento y la seguridad de que nosotros tenemos una historia de crecimiento por delante. Es más, realmente, me parece que en este Ecuador de los cinco años, yo creo que, por visualizarlo y por tangibilizarlo, a mí me parece que hay un cambio de historia radical en Bankia. Bankia, en el pasado, ha sido una historia de reestructuración. Hemos tenido una historia de reestructuración. Hoy y en el futuro, Bankia es una historia de crecimiento. Y ese es el gran cambio estratégico que se ha producido en Bankia. En esta historia, en esta nueva etapa, en esta historia de crecimiento que ahora emprendemos, por supuesto, tenemos que, como siempre, hacer todas las cosas que he estado comentando. Pero en esta historia de crecimiento no nos tenemos que olvidar cuál es el factor más importante que nos ha traído hasta aquí. Y el factor más importante que nos ha traído hasta aquí no está en la tecnología, no está en los libros del balance, no está en la cuenta de resultados, sino ha sido la transformación anímica del equipo de Bankia. Ese ha sido el factor más importante. En definitiva, el equipo de Bankia ha sido capaz de reaccionar y como consecuencia de esta reacción se ha ido generando un gran orgullo de pertenencia. Ese orgullo de pertenencia que en el pasado era de supervivencia, en el futuro esta transformación anímica es una transformación anímica de ambición. Es una transformación anímica de ser los mejores porque es la manera de crear valor y la creación de valor es la manera de devolver la ayuda a nuestros contribuyentes. Estos son los objetivos y lo que os puedo asegurar como se ha asegurado en las dos ocasiones anteriores, esto por falta de ganas, ilusión, ambición y trabajo no va a quedar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aplausos Veo que hay personas de pie, os podéis ir sentando que hay sitios libres, allí también hay alguno. Bueno, quiero agradecer también los activos que son los amigos tuiteros que nos acompañan hoy en la sala. Somos Training Topic en Madrid, el número uno y eso que lo tenemos difícil porque el número dos es Día Mundial de la Tapa, que es una cosa para tuitear desde luego con mucho más gusto, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido superarla, somos número uno en Madrid y los séptimos Training Topic en España. A continuación, contamos con la presencia de Isidoro Alanís, que es presidente ejecutivo de la empresa salmantina Global Exchange. Os quiero dar un par de datos de la compañía, aunque luego va a entrar en más detalle. Esta empresa familiar especializada en el cambio de divisas finalizó el pasado ejercicio con 235 oficinas distribuidas en 55 aeropuertos internacionales de 20 países, donde atendió a 4,8 millones de clientes y siendo líder mundial en América Latina. En 2016, gestionó compra-venta de divisas por un volumen de 826 millones con un beneficio antes de impuestos de 9,7 millones. Al margen de estas espectaculares cifras, de Isidoro quiero destacar que es el ejemplo de cómo convertir una amenaza en una oportunidad. Isidoro diseñó el plan de internacionalización de la empresa cuando la entrada del euro condenaba al cierre y la oficina que tenía la empresa en el pequeño pueblo salmantino de Fuentes de Oñoro en la frontera con Portugal del que también es alcalde pero eso es otra historia. Lleva gobernando tres legislaturas y la última me comentaba que consiguió el 78% de los votos. O sea que como hay algún político aquí en la sala a lo mejor hasta te fichan Isidoro hoy Isidoro nos va a explicar su apasionante aventura empresarial que la ha llevado a convertir una pyme rural salmantina en una multinacional líder. Buenas tardes a todo el mundo la verdad es que tener amigos como Alberto pues es un fastidio porque a uno ya le destroza la presentación pero no obstante le agradezco sinceramente las palabras y ahí denota el cariño que me tiene gracias a Castilla y León Económica por esta invitación porque para mí es un orgullo estar delante de todos ustedes presentándole mi proyecto en mi empresa que es pedido que no les aburra mucho y si tienen desde luego algún día que viajar al extranjero es pedido y confío que cambien el dinero en Global Exchange que es desde luego un buen sitio para hacerlo. Bien después de esta presentación que ha hecho Alberto yo si estuviese sentado en su lugar y no conocese la historia de Global Exchange diría ¿pero qué es esto? ¿una empresa de pueblo de Salamanca del mundo financiero con 20 países con 235 oficinas de cambio? ¿esto se han equivocado estos señores? ¿o qué cosas más raras hay? Pues no pues al final la historia que les voy a contar y que por cierto es habitual en mí contarla en todos los países donde voy y explicar incluso hasta dónde está Salamanca pues empieza en el año 1872 año 1872 que mi bisabuelo crea una pequeña tienda en un pueblo de la provincia de Salamanca que se llama Gallegos de Argañán y los primeros 100 años se lo pasan de mi bisabuelo a mi abuelo y de mi abuelo a mi padre bien mi padre toma la decisión más acertada de estos casi 150 años de historia que llevamos las generaciones empresariales en nuestra familia y es la decisión de decir vamos a movernos de este pueblo a un punto fronterizo que se llama Fuentes de Oñodio y que hacen los núcleos principales de conexión de Fuentes de Oñodio y Vila Formoso si ustedes pasan por la frontera de mi pueblo vean como en un paso están en Portugal bien esta ruta es la más importante a nivel terrestre desde Portugal a España o todos los países europeos transitan 5 millones de personas y mi padre se dio cuenta que estando en un punto fronterizo iba a incrementar las ventas sustancialmente de la pequeña tienda que tenía en el otro municipio y así fue pero este origen este germen nos lleva a empezar a conocer lo que son las divisas ¿por qué? porque en el punto fronterizo en la tienda que tenía mi padre se cobraba en francos franceses en escudos portugueses en pesetas o en marcos entonces empieza a crear una vinculación con las monedas extranjeras por lógica y esa vinculación va aumentando y uno se va dando cuenta que hay una necesidad no cubierta por parte de la banca porque tiene pedidos de cierre de los fines de semana de las tardes y de las vacaciones donde los turistas que transitaban por nuestro pueblo no veían la forma de comprar escudos portugueses o los portugueses que querían francos o pesetas no podían hacerlo entonces descubrimos que hay un nicho de mercado y se crea la primera la primera oficina de cambio de moneda que como ven es una oficina como todos los comienzos pues humilde pequeña de cinco metros cuadrados y estaba incluida dentro del centro comercial debajo de unas escaleras de un hueco de escaleras por lo tanto como todos los comienzos son muy humildes y se determina atender a los clientes que en el centro comercial preguntaban por los servicios de cambio de moneda aquí da la casualidad que en el año aproximadamente 1992 el Banco de España liberaliza el sector de cambio de moneda a las empresas privadas y nosotros en el año 95 pedimos al Banco de España la licencia de compraventa de moneda extranjera que nos la concede en el año 1996 y aquí tenemos la primera oficina año 1996 por lo tanto son 21 años ya que ha pasado muy rápido y da la casualidad que yo en el año 1996 termino los estudios y como siempre he tenido claro que he querido ser empresario y que quería ser empresario pues después de estudiar aquí en Madrid y en Bruselas y en Estados Unidos también pues que hice me volví al pueblo como dice el otro y en el pueblo me volví porque quería trabajar con mi padre quería trabajar en el proyecto empresarial de mi padre pero claro como uno tiene 23 años y le da continuamente la lata a su padre de decir que vamos a hacer esto vamos a modificar esto otro un día se hartó mi padre y me dijo mira quédate tú con la oficina de cambio lleva tú la oficina de cambio y te responsabilizas y esto fue más o menos finales del 96 y dije ah sí pues lo voy a hacer desde el año 1996 soy empecé siendo el primer trabajador de la empresa y soy de momento y hasta que me echen los accionistas que espero que tarden mucho en hacerlo el presidente y el CEO de la empresa y se me olvidaba comentar anteriormente que nosotros somos una empresa familiar orgullosamente familiar pero a pesar de que llevemos 145 años de historia el núcleo familiar es muy pequeño se concentra en mi madre como principal accionista y cuatro hermanos por lo tanto es un núcleo muy reducido a pesar de que hayan pasado estas generaciones pues bien del año 1996 marco dentro de esta pequeña historia vallas fases la primera fase 1996-2002 y el 2002 es como decía Alberto porque tenemos la espada de Damocles que se llamaba euro del año 1996 al 2002 abrimos 16 oficinas en España empezamos a comprender y a entender cuál es el negocio cuáles son nuestros clientes cómo tenemos que hacer los sistemas y empezamos a formar nuestra propia cultura de empresa y nuestros propios principios que es el germen de todo lo que pasa que en nuestro caso cuando teníamos ya el germen arraigado y empezábamos a cogerle gusto a esta actividad pues nos dimos cuenta que venía el euro y digo que nos dimos cuenta porque en los primeros años entre la juventud que no te lo quieres creer y que el euro incluso se llamaba ECU pues dices bueno esto no va a pasar y es imposible que en Europa se pongan de acuerdo pues si nos pusimos de acuerdo y concentramos 12 países en una sola moneda claro cuando tienes el 95% de tu mercado dependiente de esas 12 países pues eso es una crisis de narices a mí cuando me hablan de la crisis de estos años yo sonrío porque caer en unas ventas un 50% no es nada caer las ventas un 95% es un pedazo crisis pero bueno era la vida que nos tocaba y nosotros lo elegimos porque el euro estaba ahí ya sabíamos que iba a llegar y ante ese planteamiento solamente quedaban dos opciones una o nos internacionalizábamos o dos cerrábamos y los empresarios normalmente que somos tercos y que nos creemos que siempre vamos a sacar adelante nuestros proyectos pues normalmente decidimos por la primera internacionalizarnos y abrimos en Argentina tres meses antes de la entrada del euro con la gran visión estratégica que abrimos en el 2001 en Argentina octubre diciembre 2001 corralito y corralón por lo tanto mi posición como consejero delegado de la empresa no tiene precio en la estrategia pero bueno de estas cosas que vas pasando los meses y ves que Argentina toma la decisión más acertada que era pesificar la economía y empieza a ser competitiva en el ámbito turístico Argentina de ser un país caísimo en el año 2001 se convierte en una de las joyas turísticas de Latinoamérica y ahí nos da para crecer del año 2002 al 2004 dependíamos solo y exclusivamente de los ingresos de Argentina y toda la empresa se basaba en el negocio de Argentina gracias a Dios en el 2004 es el año que constatamos que tenemos un nicho de mercado muy potente en Latinoamérica y en el 2004 abrimos en Uruguay y en Costa Rica y a partir del 2004 es un crecimiento que como vean aquí todos los años abrimos de una a dos filiales por año en el año 2010 mencionar que existe otro de estas de estas menciones importantes a lo largo de la vida de las empresas porque nos obliga las aperturas de Marruecos y de Jamaica de pasar de una empresa con idioma español a ser multilingüe y créanme ese cambio que fue muy tedioso al principio porque todos los sistemas todos los procesos todos los procedimientos todas las políticas toda la cultura de empresa las hay que extrapolar al inglés y al francés nos ha servido para dar un avance muy importante en el desarrollo de los siguientes años en el año 2011 y 2013 cabe la anécdota que volvimos a España a tener negocio en España después de casi diez años sin tener negocio ni actividad en España conseguimos los concursos de la de Puerto T1 T2 T4 aquí en Madrid en Barcelona en Palma de Mallorca y en Alicante por lo tanto es muy probable que alguno de ustedes haya sido cliente nuestro y si es así se lo agradezco porque seguimos necesitando tener muchos clientes del 2013 también cabe destacar que seguimos con diferentes aperturas en sitios tan recónditos como Trinidad y Tobago por lo tanto a nosotros ya nos da igual geográficamente qué país es el que tengamos oportunidades sino que lo que nos interesa es que podamos ser rentables y en los últimos años de esta rápida historia pues tenemos como cosas más significativas quizás en el año 2016 que nos fuimos casi a las antípodas ha sido el último país donde hemos abierto que hemos abierto en el aeropuerto de Sydney en Australia y eso que significa pues significa que estamos en la lucha mundial de los servicios de cambio de moneda en los aeropuertos internacionales y que lo podemos hacer y lo hacemos bien y que cuando vamos y competimos en igualdad de condiciones pues tenemos éxito y por eso de ahí nuestro crecimiento sin lugar a dudas estos datos numéricos reflejan un poco los primeros años de historia aquí tienen el mapa donde ya vamos teniendo bastantes redondeles pero todavía queda mucho espacio por cumplimentar tenemos grandísimas oportunidades porque solamente estamos en 20 países y el mundo es demasiado grande como para padernos esto se resume que el año 2016 como decía Alberto las cifras de cierre han sido muy positivas hemos hemos cerrado con presencia en 20 países con 235 oficinas de cambio atendiendo a 4,7 millones de clientes que ya son muchos clientes que ya son una cifra que sobre todo hay que tenerla siempre en clave por el respeto que tiene que dar porque son al final los clientes los que nos dan de comer y eso para nosotros es nuestro ADN como explicaré más adelante y el año pasado cerramos con una vida aproximadamente de 14 millones pero las previsiones para este año 2017 es seguir creciendo porque nosotros como bien decía en la presentación anteriormente el presidente nosotros también tenemos en el ADN el crecimiento y lo necesitamos y es una cuestión que vamos cada vez a más porque nuestro sustento es el crecimiento este año tenemos previsto estar en 23 países aproximadamente con 275 oficinas de cambio 2.350 personas y una vida de 19 millones que ya son cifras muy respetables pero bien esto es el pasado que del pasado no se come y para nosotros lo mejor está por venir porque al final es muy bonito tener ambición y tener sueños y nosotros aquí en el plan estratégico que estamos ideando y que queremos cerrar en los dos próximos meses vamos a volver a volvernos locos porque vamos a duplicar el tamaño de la empresa entonces claro poner un reto de un plan estratégico a cinco años donde significa duplicar el tamaño de la empresa pues es muy arriesgado y es un compromiso que uno adquiere y que después hay que cumplir pues yo me comprometo a intentar cumplir estas cifras que como ven aquí ya son palabras mayores 35 millones de vida en el 2021 tener aproximadamente 3.500 personas trabajando en plantilla estando en 12 estando con 12 millones de clientes atendidos y en más de 30 países ya la dimensión estando y teniendo presencia en 30 países ya es una multinacional de un tamaño importante y desde luego que cuando uno se plantea estos retos tan ambiciosos de duplicar el tamaño de la empresa en cinco años tenemos que hacer la reflexión y nosotros llevamos trabajando dos años en la reflexión que a mí me encanta tener permanentemente en mis equipos de trabajo y es esta frase que dice que cuando los recuerdos se exceden a los sueños el fin está cerca y que el distintivo de una organización exitosa es dejar lo que le hizo tener éxito y volver de nuevo a reinventarse pero claro cómo nos reinventamos una empresa que nos dedicamos al cambio de moneda donde el producto es igual en cualquier parte del mundo cualquier competidor tenemos el mismo producto y no podemos hacer nada por él un billete de 100 dólares es igual aquí que en China que en Honolulu pero al mismo tiempo es muy difícil competir en precio porque en el segmento aeroportuario que nos movemos nosotros por la fijación de costes que tiene en nuestro segmento por la calidad de atención al cliente y por las rentas que pagamos es muy difícil competir en costes entonces cómo vamos a innovar cómo vamos a hacer que este proyecto se duplique en los próximos cinco años pues muy fácil que es reinventándonos que es pensando en el cliente que es viendo qué quiere el cliente y qué más podemos ofrecer al cliente en los dos minutos que tardamos en hacer una transacción de cambio entonces nos hemos puesto a pensar qué más podemos hacer por el cliente y hemos llegado a la conclusión que en nuestro segmento principal que son las oficinas de cambio de moneda en los aeropuertos internacionales pues al turista hay que sorprenderle hay que no cambiarle un papel por otro y cobrar un spread a cambio de eso sino darle más servicios de lo que el cliente quiere y por eso hemos basado nuestra estrategia en estos pilares uno necesitamos tener las mejores oficinas posibles necesitamos tener la mejor imagen de empresa a nivel mundial posible porque nuestras oficinas es nuestro polo de atracción los clientes nos tienen que identificar como global exchange desde luego que si ustedes han ido a la T4 nos habrán identificado porque son unas oficinas muy llamativas muy luminosas que están continuamente con foco comercial pues esa distinción nos hace posicionarnos en el siglo XXI porque si no y ustedes compadren el resto de oficinas a nivel mundial del resto de los aeropuertos ven que todas son iguales nosotros hemos hecho la innovación correspondiente empezando desde la base que son las oficinas pero sin lugar a dudas nos hemos puesto a pensar en el cliente para ver cómo le podemos sorprender y de ahí hemos hecho servicios especiales como el buyback guarantee que significa que le damos al cliente el mismo precio que cambia con nosotros durante 50 días del 50% de la moneda que nos haya cambiado o le damos un seguro de robo gratuito con la transacción de cambio de moneda a partir de un importe por si se va a un país conflictivo y le roba la cartera que por lo menos tenga el apoyo del seguro de robo que le hemos dado o le damos un portamonedas para que pueda guardar toda la documentación y encima tiene un 20% de descuento la siguiente transacción es decir hemos creado un modelo en el cual acompañamos al cliente y llegamos a acompañarlo de tal forma y a sorprenderle de tal forma que en muchos en las oedepuertos nuestros cuando a ustedes le pidan el email no piensen que es para las voces comerciales en nuestro caso sino es para sorprenderles ¿cómo sorprendemos nosotros al cliente cuando nos da su email? muy fácil nada más realizar la operación si el cliente nos ha dado el email le vamos a enviar no solamente el recibo electrónico sino también le vamos a enviar una guía del país de destino donde vaya usted de vacaciones o de trabajo y eso significa que cuando llegue después del vuelo y abra el móvil y vea que tiene una guía con las cosas más importantes del país donde vaya le vamos a sorprender y va a decir bueno yo hice una operación de cambio pero se están acordando de mí están dándome un servicio complementario y en esa innovación continua que les comentaría muchas más cosas pero no terminaríamos hasta las 10 de la noche es en el proceso que estamos porque nosotros somos la mejor empresa del mundo de cambio de moneda y ese es el estirpe que tenemos que tener y por eso que debemos seguir avanzando porque al final la obsesión por el cliente que tenemos que tener y que es nuestro ADN nos lleva a que el 98% de nuestros clientes se sienten satisfechos después de realizar una operación con nosotros porque una operación de cambio no son dos minutos es que te sonrían es que no hagas colas cuando llegas después de un vuelo de 10 horas es que te den la información correspondiente del aeropuerto que es un ente muchas veces desconocido es mucho más es servicio al final el cliente nuestro lo que busca es servicio y desde luego si este es el core de nuestra empresa también existen los desarrollos y la visión digital porque hoy en día nadie puede cerrar los ojos a que la revolución digital nos afecta a todos los negocios y nosotros ya llevamos trabajando dos o tres años en también posicionarnos en el mundo digital y nos posicionamos no solamente a través de las webs que tienen disponibles para la reserva online contra entrega en los aeropuertos sino que también somos la primera empresa en España que envía moneda extranjera a domicilio con 24,48 días nos comprometemos a más de 80 tipos de moneda enviarlas en este periodo de tiempo y eso desde luego es un avance muy importante que nos está dando unos potenciales de mercado que como les diré después también son sorprendentes y por último tenemos también para nuestros clientes los turistas internacionales trabajamos en un blog que se llama Travel and Exchange en el cual se puede ver cualquier información de los países no solamente que estamos nosotros sino de los países más importantes turísticamente a nivel mundial y eso lo hacemos para darle contenido a todos nuestros clientes digitales pero sin lugar a duda otro de los grandes pilares que va a ser nuestro desarrollo en estos años va a ser las estrategias corporativas las estrategias y alianzas con otras empresas principalmente nos vamos a centrar en dos grupos de empresas como lo hemos hecho ya en España una son las agencias de viaje que tenemos 7.000 agencias de viaje que trabajan con nosotros y a sus clientes les ofrecen los servicios de cambio de moneda que nosotros somos los proveedores y suministradores y otra también es el sector financiero sector financiero que empezamos el otro año con ING y somos los suministradores de todo el servicio de cambio de moneda que ING Banco realiza en España y al mismo tiempo este año recientemente hace 15 días hemos trabajado y hemos cerrado el acuerdo también con Banco Corporativo sin lugar a dudas y teniendo esta oportunidad que les tengo que decir que me encantaría que el próximo año pudiésemos estar hablando también con Bankea de cerrar el acuerdo entonces un poco vemos el futuro bajo estos tres pilares fundamentales creemos que para terminar que nosotros podemos cumplir este plan estratégico siempre y cuando tengamos siempre presentes estos principios que tenemos que poner la misma pasión e ilusión que llevamos haciendo estos 20 años que nuestro foco tiene que ser el cliente solamente el cliente es lo que nos da de comer y es por lo que vivimos en nuestra empresa y tiene que ser en todos los niveles desde mí hasta el último tenemos que sentir esta pasión por el cliente el tercer núcleo fundamental para el desarrollo del plan estratégico es poder tener alianzas estratégicas y aliados porque no se puede ir solo y no podemos desarrollar solos el futuro cada vez más es más decisivo buscar tipos de alianzas que nos permitan crecer y por último y también muy importante pues no creérselo porque creo que esta hipotética presentación que ponía el éxito de la empresa yo no creo que tengamos éxito yo creo que de momento estamos haciendo las cosas bien pero el éxito es el principio de empezar a bajar y empezar a morir por lo tanto podemos creernos que tenemos mucho éxito que sea el principio del fin o podemos seguir pensando que todavía nos queda mucho por hacer y que podemos ir a más entonces esta es la presentación y como por si acaso no se ha entendido muy bien lo que he dicho voy a poner en dos minutillos un vídeo corporativo para que tengan ya la imagen de a la que nos dedicamos muchas gracias a todos cada día emprendemos con nuestros clientes miles de viajes acercando personas y negocios en Global Exchange proporcionamos un servicio de cambio de moneda extranjera profesional y de gran calidad sorprendemos a nuestros clientes con nuevas experiencias y posibilidades en sus desplazamientos internacionales desde el año 2001 operamos en aeropuertos internacionales adquiriendo una gran experiencia para afrontar el continuo crecimiento de nuestra empresa estamos donde está el viajero ofrecemos el servicio de cambio en centros turísticos en agencias de viajes en hoteles estamos disponibles en cualquier momento y lugar con un cómodo servicio de compra y entrega a domicilio el éxito de nuestra compañía reside en la innovación en la permanente incorporación de las nuevas tecnologías y en el entendimiento de las necesidades de nuestros clientes tenemos la confianza de los organismos reguladores de todos los países donde estamos presentes esa es nuestra esencia como empresa financiera impulsamos nuevas líneas de negocio que cuentan con el reconocimiento de todos nuestros clientes y socios solo así conseguimos superar sus expectativas ofreciendo mucho más que un mero intercambio de divisas cada día avanzamos por el camino que nos llevará a convertirnos en la empresa de referencia mundial en nuestro sector gracias a nuestros clientes tenemos la pasión y la energía necesarias para alcanzar nuestros objetivos sabemos que la excelencia no es un acto aislado sino un hábito que debe practicarse cada día Global Exchange servicios de cambio de moneda muchas gracias por tu intervención os confeso que tengo una afición es que cuando viaje por el mundo veo una oficina Global Exchange me hago un selfie y luego se lo envío a Isidoro me hace ilusión como conozco también aquella oficina la primera de Fontes de Oñoro verles luego por todo el mundo pues de luego que es un orgullo doy la bienvenida a los viceconsejeros de Economía de la Junta de Castellano de la Comunidad de Madrid y una vez más felicito a los tuiteros que estéis en la sala que estéis muy activos estamos consiguiendo ser la cuarta posición Trading Topic ya en España así que muchas gracias también a los amigos tuiteros a continuación contamos con la presencia de Benito Vázquez Blanco que es consejero delegado de Beris Benito como Isidoro es también un visionario ya que en 1996 curiosamente el mismo año donde empezó la historia global de Change pensó que había otra forma de hacer consultoría tecnológica y acertó en ese año forma parte del reducido grupo de personas que pusieron en marcha DMR Consulting en España renombrada diez años después como Everis en la compañía este gallego dorense ha sido responsable de los sectores de entidades financieras y telecomunicaciones hasta su nombramiento en abril de 2004 como consejero delegado además lideró la operación de integración de Everis en el grupo NTT con sede en Tokio en su último año fiscal la consultora aumentó un 20% de sus ingresos hasta alcanzar una facturación de 816 millones con presencia en 15 países de Europa y América Latina y delegaciones que me ha dicho Benito no se te olvide de decirlo en Valladolid y también en Salamanca en Castilla y León tiene 18.000 empleados hoy Benito nos hablará en persona sobre la transformación digital de las empresas y digo en persona porque la última presentación del balance de la compañía fue realizada por Antonio Machín que es como se conoce en Everis a su robot humanoide hoy Antonio no nos acompaña no sé si tiene gripe o qué le pasa pero tenemos a Benito que creo que es mucho mejor un ser humano que el robot Benito cuando quieras Muchísimas gracias Muy bien pues muy buenas tardes a todos tras la introducción de Alberto me siento muy honrado y muy agradecido al Foro Guadarrama y a ti Alberto más particularmente por la invitación que me habéis extendido porque me da la oportunidad de compartir con todos ustedes pues algunas reflexiones sobre este apasionante momento de transformación o tal vez más que transformación revolución que por fortuna pienso que nos está tocando vivir y que creo que no ha hecho más que empezar Bien el título de la ponencia creo que es creo que es en los albores de la verdadera transformación digital de las empresas yo debo confesar que tengo un sentimiento parecido al que me imagino que tendría el quinto marido de Elizabeth Taylor en su noche de bodas supongo que le diría Elizabeth tengo muy claro lo que tengo que hacer pero también tengo muy claro que no voy a sorprenderte Bueno pues querido José Ignacio lo siento mucho pero hoy hoy va a ser que no voy a sorprender no voy a sorprender porque este es un tema ya tremendamente manido y está pues en todos los foros y en todas las empresas hablar de la historia de la humanidad es hablar de evolución y de transformación especialmente en los últimos 150 años en donde bueno por fortuna un gran porcentaje de la población vivimos mucho más años creo que en muchas mejores condiciones de vida esto incluye también los tiempos de diversión y ocio esto está fenomenal no significa necesariamente que seamos más felices ni que nos sentamos más realizados no voy a entrar en esta reflexión creo que es una reflexión muy compleja y está fuera del ámbito de lo que hoy quiero compartir con todos ustedes también es verdad que la historia de la humanidad nos enseña que cuando uno innova aplicando ciencia nuevas técnicas y nuevas tecnologías se genera progreso y bienestar incluso me atrevo a decir que hasta en la creación de empleo hasta en términos de empleo es verdad que hay un transitorio en donde se pasa mucha dificultad pero una vez que pasa ese régimen transitorio los empleos que se crean superan con creces aquellos empleos que se destruyen si me voy a los últimos 150 años y empiezo en la revolución industrial y luego continúo en los últimos 30 35 años que enlazamos con la revolución digital la revolución digital es transformar hacer una transformación de la información y de lo que nos encontramos en el mundo en datos vamos a decir normalizados y que por lo tanto no pretende ser un reflejo de la realidad pero no lo son porque es un subconjunto normalizado de esta uno lo piensa y dice pues casi todo es dato la voz son datos hace años la voz se transmitía con una señal analógica modulada con conmutación de circuitos es decir uno tenía el circuito punto a punto desde donde hablaba al otro extremo ahora no es así desde hace muchos años ya esto es conmutación de paquetes la voz son datos las fotos son datos todos son datos y esto claro da enormes oportunidades la revolución industrial sobre todo desde el punto de vista empresarial en el mundo de las empresas lo que hizo fue abundar en la eficiencia en la eficacia en la productividad en la calidad en la reducción de costes y con las políticas adecuadas ayudó a que el mundo se globalizara y fuéramos más competitivos y en la competitividad está también el progreso la revolución digital también ha abundado en esa mejora de eficiencia de eficacia de productividad de reducción de costes etcétera pero si yo me tengo que quedar con algo de la revolución digital es que fundamentalmente nos ha ayudado a repensar las cadenas de intermediación hablar de intermediación y hablar de progreso es todo una yo creo que gracias a que ha habido intermediación se ha generado bienestar y progreso esto ya pasaba con los antiguos mercaderes productos que se producían en una determinada geografía se consumían en otra geografía se producen las fresas en Lepe y se consumen en Alemania pero es verdad que tras muchos años de intermediación el problema que ha empezado a haber que a mí me parece que está en el origen de muchas crisis y yo creo que en esta última crisis ha tenido un gran impacto es la burbuja de intermediación cuando no hay una correlación entre el valor que aporta el intermediario en la cadena y el precio al que se retribuye su intermediación yo creo que el mundo digital y hablo aquí de internet pero también hablo del cloud hablo de todo lo smart que si las smart cities el smart grid hablo de todo el tema de la movilidad etcétera todo esto ha ayudado a concebir modelos de negocios diferentes optimizando la cadena de intermediación en algunos casos las transformaciones han sido incrementales porque tampoco se han cambiado mucho la cadena de intermediación se ha abundado más en la propia eficiencia pero cuando la cadena de intermediación se ha cambiado casi totalmente o totalmente ahí ha habido disrupción en determinados modelos de negocio ha habido mucha mucha disrupción sobre todo en el negocio del ocio compañías como facebook nos hace que nos divirtamos y nos relacionemos de otra manera eso es una disrupción absoluta el whatsapp es una disrupción absoluta también es verdad que ahí también ha ayudado mucho que ese tipo de negocios no tienen tanta regulación sin embargo a mí me parece que lo que ahora por fortuna como decía al principio nos está tocando vivir es una transformación una revolución ya basada en el uso de lo que todo el mundo llamamos tecnologías exponenciales tecnologías exponenciales ahora hablaré un poquito de ellas que además de seguir profundizando en la eficiencia en el mundo de los negocios y produciendo transformaciones vamos a decir en progresión aritmética es decir lineal además de eso yo creo que fundamentalmente lo que van a hacer es provocar transformaciones disruptivas en progresión geométrica es decir unas transformaciones exponenciales van a hacer cambiar muchos modelos de negocio hay muchos modelos de negocio que no vamos ya a conocer y que van a desaparecer y yo creo que esto no es malo esto es parte es parte del progreso cuando hablo de tecnologías exponenciales me estoy refiriendo a la inteligencia artificial a la robótica a esto que se llama el internet of things o el internet de las cosas el otro día escuchaba al presidente general electric que decía que cada hora se conectan un millón de nuevos dispositivos a la red un millón es decir al día 24 millones imagínense lo que eso está generando en el entorno a mi me parece que es brutal y además el crecimiento es exponencial no hay una linealidad eso es lo que está sucediendo ahora me estoy refiriendo también a la realidad virtual a la realidad aumentada a tecnologías como blockchain que si las conocen un poco esto va a revolucionar la manera de hacer negocios en muchos sectores y en muchos sectores regulados especialmente en la banca y esto está muy bien la gran diferencia es que ya no se trata no tratamos con datos normalizados que son una imagen de la realidad no estamos empezando ya a tratar estos datos para gestionarlos y procesarlos y tratar ya no una imagen de la realidad normalizada sino la propia realidad la propia experiencia los propios sentimientos las voluntades y ojo la capacidad de que influyan y manipulen nuestras voluntades los sentimientos es decir esto me parece que tiene una enorme oportunidad pero hay que estar muy finos porque esto nos va a obligar a salirnos de nuestra zona de confort y estas cosas necesitan las tecnologías exponenciales les voy a poner un ejemplo muy claro todo el mundo hablamos de big data big data yo lo veo en la anterior generación el big data y el analytics y dices es muy representativo lo que es el big data porque big es mucho y data son datos es decir muchos datos pero claro cuando uno habla de procesar grandes cantidades de datos exponenciales en formato real ya no datos normalizados es que en las bases de datos que uno ve en los grandes ordenadores son datos normalizados esto ya no son datos normalizados son datos en bruto que producen millones de dispositivos por segundo claro uno dice Jolines pues estos grandes ordenadores que uno cree que son impresionantes y que ya no se pueden mejorar pues no son suficientes no son suficientes porque la tecnología actual que hay ahora en los ordenadores pues tiene dos limitaciones uno es que se basan en ceros y en unos esto es digital y todas las funciones lógicas que se construyen es aplicando lógicas de bool álgebras de bool se puede hacer cualquier operación como combinación de funciones lógicas de operaciones lógicas booleanas y eso es una limitación porque hacer una integral o hacer una raíz cuadrada llevan son muchas operaciones booleanas y hay otra limitación que es que la transmisión se basa en electrones y los electrones tienen masa y cualquier cuerpo con masa tiene una limitación en cuanto a velocidad de transmisión que es la velocidad de la luz que por supuesto no se alcanza ni de lejos entonces vienen tecnologías como por ejemplo y es una tecnología exponencial el quantum computing quantum computing es la computación cuántica en donde ya el estado origen no es binario ya no son ceros y unos son estados de polarización de los fotones que pueden ser múltiples y uno puede hacer en una polarización una raíz cuadrada imagínense ustedes las posibilidades que eso da y además como son fotones no tienen masa y se pueden transmitir a la velocidad de la luz o superiores esto suena galáctico pero cuando hablamos de que necesitamos procesar datos como los que he dicho antes esto es que es necesario porque si no ya no hay transformación no hay revolución esto es simplemente por poner un ejemplo si uno piensa en los ciclos de evolución y progreso está el I más D el I más D es transformar el dinero en ciencia y tecnología eso es lo que hacemos con el I más D ponemos dinero y lo transformamos en ciencia y tecnología y esperamos que esa ciencia y tecnología retorne a dinero y eso se consigue fundamentalmente con innovación y con emprendimiento esto los ciclos cuando este ciclo se cierra de manera natural y de manera genuina pues se genera bienestar y progreso así de sencillo los perfiles que se requieren para el I más D y los perfiles que se requieren para hacer innovación y emprendimiento son absolutamente diferentes el I más D requiere un conocimiento muy profundo casi uno consigo mismo requiere mucha metodología requiere mucha disciplina requiere mucho rigor y sin embargo la innovación y el emprendimiento requiere pasión requiere creatividad requiere ilusión requiere asumir riesgos y normalmente los perfiles son muy contrapuestos yo esto lo vivo en mi casa como comentaba antes Alberto nosotros hace algo más de tres años que si nos incorporamos al grupo NTT y yo veo que los japoneses son extraordinarios haciendo I más D extraordinarios por cultura por perfil y sin embargo no son tan buenos haciendo innovación y emprendiendo porque es una cultura muy jerárquica y que con el riesgo no conviven muy bien y esa jerarquía también les mata un poquito la creatividad entonces al final estos son conjuntos complementarios en donde todos nos necesitamos a mí el I más D no me preocupa porque el I más D está ahí y tiene una inercia y la evolución de estas propias tecnologías exponenciales y la aparición de nuevas tecnologías exponenciales no tengan la menor duda de que ahí va a estar que nadie dude de eso eso tiene una inercia y ahí está donde podemos aportar nosotros y donde está nuestro gran reto en el camino de vuelta en la puesta en valor de esas tecnologías exponenciales y en poner y en traducir ese valor en dinero y ese dinero que genere bienestar y progreso lo que pasa que esto nos va a obligar a desaprender nos va a obligar a cambiar maneras de pensar y de hacer y nos va a obligar a salir sin duda de nuestra zona de confort por no ponerlo muy complicado porque yo de hecho creo que la vida es una vida plena debería ser más simple que el mecanismo de un tenedor porque en cuanto nos complicamos ahí no hay vida plena yo les voy a hacer a compartir algunas reflexiones de este camino de vuelta que a mí me parece que pueden ser útiles para los empresarios y para las empresas por un lado en las empresas sean pequeñas sean medianas sean grandes yo creo que hay una labor de apertura que tenemos que hacer en las partes altas de la pirámide y en la parte alta de la pirámide debemos ser capaces de combinar cuatro tipos de perfiles que si la empresa es pequeña ojalá haya pocas personas que individualmente tengan estos cuatro perfiles yo conozco a gente que cumple los cuatro perfiles que les voy a citar y si no pues con personas de un perfil o de otro que haya un equilibrio y un buen balanceo el primer perfil es el perfil dueño perfil dueño todos sabemos lo que significa tener un dueño ser dueños de hecho a mí me parece admirable esto que tenéis en vuestra compañía esto de mantener no solamente mantener crecer pero mantener el espíritu y perdurarlo en diferentes generaciones y eso es porque mantenéis el perfil dueño el perfil dueño es el perfil padre no padrastro perfil padre perfil padre no está en su zona de confort con sus hijos se enfrenta a sus hijos pensando en el bien de sus hijos y piensa siempre en el ya no solamente en el corto plazo sino también en el medio y largo plazo de la vida de sus hijos y en este caso de las compañías yo creo que queda muy claro cuál es el perfil el perfil dueño hay muchas empresas en España y unas cuantas en el IBEX 35 que yo creo que no tienen ese perfil y eso es un problema el segundo perfil es el perfil emprendedor el perfil emprendedor es aquel que tiene pasión que tiene creatividad que tiene energía que tiene actitud positiva que está dispuesto a asumir riesgos y el perfil emprendedor en esta nueva en esta nueva era de transformación es un perfil multidisciplinar es un perfil ya no solamente el que conoce el negocio aunque emprendan ese negocio concreto puede haber biólogos puede haber antropólogos puede haber filósofos en fin es un perfil multidisciplinar porque con lo que estamos tratando ahora y lo contaré un poquito más adelante es con nuevas maneras de concebir los negocios claro uno difícilmente puede dejar una empresa solo en manos de emprendedores porque casi a veces es como poner un merengue en las manos de un loco no es fácil un tercer perfil es el perfil gestor el perfil gestor es justo el antagónico al emprendedor es el que tiene el oficio y el que conoce el negocio ahí también hay que poner en ese perfil gestor pues gente multidisciplinar que conozca el negocio pero que también le dé otra perspectiva y que conozca el negocio en conexión con otros negocios uno tampoco puede dejar una empresa solo en manos de gestores porque la empresa no progresa normalmente los gestores tienen un perfil demasiado conservador y el cuarto perfil es el perfil ejecutivo el perfil ejecutivo es el que toma decisiones y el buen ejecutivo es el que toma decisiones respetando la posición del dueño y apoyándose por un lado en la muleta del emprendedor y por el otro lado en la muleta del gestor estos son los cuatro perfiles que yo veo que deberían estar equilibrados en la parte alta de la pirámide segundo yendo más abajo ya más abajo hay que incorporar talento joven pero al talento joven hay que respetarlo porque el talento joven y yo lo veo en mi empresa nosotros este año hemos crecido en neto en torno a 3.000 personas yo veo que piensan diferente a mí y además veo que tienen razón si a mí me preguntan yo no hubiera pagado ni un euro por whatsapp por ejemplo porque no le veía el potencial de negocio a mí me es más fácil llamar que no andar ahí enredado escribiendo cuatro mensajes y sin embargo hay una compañía que ha pagado 10.000 millones de dólares por whatsapp luego yo no las vuelo y ellos sí las vuelen porque nacen en otro entorno y no se complican la vida ellos desde que nacen sobreviven en ese entorno entonces lo más importante del talento joven es que hay que respetarlos y hay que hacer que sientan orgullo de pertenencia ese índice de satisfacción José Ignacio que comentabas eso al final es orgullo de pertenencia y una empresa que tiene gente con orgullo de pertenencia es sostenible más allá de eso las empresas tienen que ser abiertas tienen que ser abiertas y tienen que tienen que considerar el ecosistema tienen que considerar que están en un ecosistema en el que se deben relacionar de manera genuina y el ecosistema por ejemplo es un ecosistema de startups hay decenas de miles de compañías startups que aportan en la cadena de valor del negocio que uno tiene una innovación y una diferenciación brutal y hay que considerarlas como si fueran empleados propios igual que la red de crowd no hace falta crecer probablemente yo es algo que también nos estamos planteando en el propio crecimiento orgánico con empleados que tengan a la empresa si hay redes crowd redes de expertos para cualquier tema que están deseando colaborar y están a disposición de uno nosotros tenemos 19.000 empleados en la compañía pero y a mí me cuesta mucho crecer o sea imagínense con 3.000 personas de crecimiento yo me llevaría a todos los ingenieros de telecomunicación de la escuela de ingenieros de aquí a todos los ICA y no completo las 3.000 personas y sin embargo en la crowd tengo millones de personas a mi disposición esto es cuestión de mentalidad cuestión de entender bien en el mundo en el que nos movemos y hacer una buena lectura de él es verdad que esto además está perdonen que he perdido un poco el puntero voy a sacar la gafa que la gafa consiste bien hasta ahora los negocios el negocio mejor es aquel que se basa en una necesidad las necesidades además dan ciclos de negocio largos yo pienso que la época que nos va a tocar vivir ahora es una época de abundancia si ustedes se fijan en la historia de la humanidad hasta estos últimos 150 años y ahora también domina bastante es una historia de supervivencia y casi de pobreza y cuando pasan millones de años en un entorno de pobreza digamos que todo lo que uno vive pasa al instinto y hay un instinto de supervivencia si yo le pregunto a cualquiera de ustedes usted mataría a alguien probablemente dirían no a mí mis valores no me permiten matar a nadie pero sin embargo si uno va a la guerra mata mata porque tiene instinto de supervivencia lo que ha habido hasta ahora es fundamentalmente pobreza y la pobreza nos saca de nuestra zona de confort y no hay problema porque al salirnos de nuestra zona de confort se genera progreso sin embargo lo que va a venir ahora con la aplicación de las tecnologías exponenciales a mí me parece que va a ser una era de abundancia a mí cuando dicen no es que va a faltar agua digo ¿cómo va a faltar agua? si están los océanos con millones de litros de agua y está el sol que es una fuerza una fuente de energía prácticamente inagotable este es un problema tecnológico es un problema de ser capaces de transformar el agua salada en agua potable y dulce no es que se pasa hambre bueno se pasa hambre pero con un plan simple de poner impresoras 3D en Kenia en Somalia y en los países pobres pues ya tenemos resuelto el problema del hambre porque se pueden imprimir los alimentos a mí me parece que viene una época de abundancia y esto no es sencillo no es sencillo porque la abundancia la abundancia no está en nuestro instinto y además la abundancia nos acomoda y cuando uno está acomodado no progresa a mí me parece que este es el mayor peligro que tenemos ahora la gente dice no hay un peligro que es nos van a dominar los robots van a dominar los robots al ser humano bueno ahí hay un debate muy profundo y muy interesante lo hay ahora y lo habrá en un futuro pero creo que antes que eso vamos a encontrarnos con este problema de cómo gestionar la abundancia porque además si uno tiene abundancia las necesidades van a estar cubiertas y entonces vamos a movernos en entornos de negocio que no cubran necesidades que entre comillas cubran caprichos las necesidades son negocios que tienen un ciclo de largo plazo y es verdad que se eficientan pero los caprichos son manipulables y son negocios de corto plazo esto obliga a que repensemos o a que pensemos que nuestros modelos de negocio y nuestras compañías tienen que ser súper ágiles y súper eficientes aquellos que hagamos la lectura adecuada y una lectura inteligente de todos estos factores pues saldremos adelante y tendremos bastantes papeletas para ser felices nuestra tarea nuestro reto no es anticipar o predecir el futuro no nuestro reto es trabajar para que se haga realidad y eso sí que depende de nosotros muchas gracias muchas gracias Benito la verdad es que bastante inquietante tu discurso bueno a mí me toca la parte más agradecida de la tarde que es la entrega de premios porque ha llegado el momento de hacer entrega de los terceros premios internacionales Castilla y León económica que quieren reconocer el buen trabajo desarrollado por las embajadas en pro de la exportación y de la internacionalización de nuestra economía en este acto queremos agradecer la labor de cuatro embajadas que han favorecido los negocios entre España con países como China Kazajistán Perú y Portugal la revista Castilla y León económica premia a la embajada de China por favorecer que la balanza comercial entre China y España encalzara en 2016 los 24.418 millones de euros con un porcentaje similar a 2015 de los que 5.436 correspondieron a las exportaciones de China a España con un importante aumento y 18.982 millones de euros a las importaciones mantenéndose en magnitudes similares entrega el premio Jaime Revilla presidente de Ibeco España y lo recoge Liu Fan embajador de China la revista Castilla y León económica premia en la embajada de Kazajistán por respaldar un volumen de comercio exterior entre Kazajistán y España que ascendió en el pasado ejercicio a 1.200 millones de euros de los que más de 884 son exportaciones y 355 importaciones hará entrega del premio Fernando Vázquez socio director de Spencer Reduction Analytics y lo recoge Bakit Yusen Bayet embajador de Kazajistán La revista Castilla y León económica premia la embajada de Perú por apoyar la relación comercial entre España y el país andino donde las importaciones de nuestro país ascienden a 1.086 millones de euros mientras que las exportaciones superan los 529 millones hará entrega del premio Pedro Pisonero director general de Iberabal SGR y lo recoge Reinaldo Portugal ministro consejero encargado de asuntos económicos y de cooperación de la embajada de Perú La revista Castilla y León económica premia la embajada de Portugal por favorecer que España se haya convertido en su primer cliente y proveedor ya que en 2016 las importaciones de España del país vecino ascendieron a 16.216 millones de euros con un incremento del 5,7 mientras que las exportaciones de España a Portugal se mantuvieron estables en una cifra de 22.397 millones de euros hará entrega del premio Álvaro Escudero Dancausa director general de Sperguan y lo recoge Luis Moura consejero económico y comercial de la embajada de Portugal y para clausurar el tercer foro Guadarrama contamos con la presencia de Carlos Martín Tobalina viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León y de Javier Ruiz Santiago viceconsejero de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid Carlos por favor cuando quieras Muy bien buenas noches a todos y en primer lugar con movilidad protocolo estimados señores embajadores de China y de Kazajstán y consejeros comerciales de Portugal y de Perú bienvenidos si es que podemos dar la bienvenida si luego será nuestro viceconsejero de la Comunidad de Madrid quien lo podré hacer secretario de Estado y paisano Tomás Burgos presidente de Banquia empresarios amigos presidentes de asociaciones muy rápido porque entiendo que a estas horas ya lo que desean la mayoría de ustedes es entablar conversación animada con otros colegas otros empresarios o bien en otros casos coger el ave de vuelta a Castilla y León en algunos casos no se den mucha prisa porque van a tener por lo menos el mismo calor que tienen aquí en Madrid los que tengan que volver a Castilla y León se lo aseguro no sé si se me oye bien sí y también quisiera en primer lugar también agradecer a todos los patrocinadores que han tenido a bien pues aportar su granito de arena en este tercer foro Guadarrama Alberto gracias por el esfuerzo por tercera vez esperemos que vengan muchas más presidente Banquia creo que lo hemos comentado en alguna vez en una ocasión pasada la entidad que representas es una entidad muy querida en Castilla y León que tiene marca y que los ciudadanos la aprecian como tal lo sabes está bien posicionada hemos entendido que estáis en proceso de crecimiento animarte a que sigáis en ese proceso de crecimiento sabéis que nosotros también tuvimos un proceso de fortalecimiento de nuestro músculo financiero nos queda un poco atrofiado el músculo en algún momento pero hay gap hay espacio así que por favor animaros a seguir apostando por esta nuestra comunidad de Castilla y León lo mismo que estáis ya implantados en Madrid soy repito muy apreciados como marca y como entidad financiera en nuestra comunidad autónoma bueno Alberto me llevaba dos días pidiendo las palabras o el discurso o lo que fuera a decir yo brevemente en estos cinco minutos y yo he estado escurriendo un poco el bulto se lo puedo despedir al presidente del comité de empresa de Nissan que posiblemente tenga más sobre lo que pueda decir yo en este evento que yo mismo es a quien he estado dedicando mis últimas 48 horas pero afortunadamente hoy es un buen día para Castilla y León porque se ha conseguido con la voluntad de la empresa y el diálogo social que no cierre una gran industria en nuestra comunidad como es la de Nissan así que bueno vaya por delante el agradecimiento a los trabajadores de Nissan y a la empresa a la empresa o debería decir a la alianza pero bueno vamos a decir a la empresa a Nissan y un poquito a Renault también la importancia del mercado para Castilla y León del mercado de la Comunidad de Madrid del mercado madrileño bueno pues mucha o toda el primer destino de nuestras actividades empresariales y no les voy a hundir en datos es la Comunidad de Madrid por afinidad por cercanía por vinculación y porque generalmente un castellano ni siquiera percibe el hecho de ir a la Comunidad de Madrid como algo artificial es algo natural estamos al lado tenemos cercanía y bueno somos dos comunidades autónomas regiones pues más que amigas vinculadas siempre lo hemos estado en distintos fases y cada vez lo venimos estando igual o más ¿no? hay una vinculación clara de mercado hay un potencial de seis millones de habitantes aquí que nosotros como Castilla y León queremos aprovechar nuestros empresarios nuestros industriales y nuestras empresas así lo quieren hacer y así lo hacen hay una vinculación y una cercanía institucional siempre la hemos tenido tenemos cierta afinidad en nuestras políticas económicas industriales hay afinidad cultural también y hay esa cercanía a la que hacía hincapié anteriormente unas grandes infraestructuras para venir desde Valladolid hasta Madrid puedes venir ahora mismo por cuatro carreteras y por AVE y por ferrocarril o cualquier otra de las capitales de Castilla y León está muy bien conectada con la Comunidad de Madrid repito no es algo artificial no te quiero reventar el foro pero no hace falta un foro Guadarrama para que exista una vinculación natural entre los empresarios de Castilla y León y los empresarios de la Comunidad madrileña así lo percibimos y así lo hemos venido haciendo históricamente repito que es el primer destino de los productos y de la producción industrial de Castilla y León la que sale de Castilla y León es la Comunidad de Madrid también es el primer destino para bien o para mal de nuestro talento que históricamente se nos escapa de la comunidad los miles de estudiantes y de trabajadores que sin encontrar posición últimamente más ha ocurrido durante la última crisis en nuestra comunidad se acerca aquí se acerca a Madrid aquí encuentra cobijo en muchos casos y oportunidades y planes de vida y también es el principal origen de inversiones en nuestra comunidad nosotros como región también hemos salido al exterior a buscar inversiones exteriores que completen nuestro tejido industrial pero sigue siendo el primer origen de inversiones en Castilla y León las inversiones que vienen de la Comunidad de Madrid así como el 25% de las inversiones que vienen a Castilla y León siguen llegando de la Comunidad Autónoma de Madrid este mismo año 2017 tenemos una bolsa de proyectos pequeños de inversores madrileños de empresarios industriales que suman en estos nueve meses últimos nueve meses 78 millones de inversión y 700 empleos bueno primer origen repito para Castilla y León de las inversiones generador de actividad de empleo en nuestra comunidad en qué sectores en las tecnologías de información y comunicación en el aeronáutico el químico el energético el medioambiental el agroalimentario la automoción en fin muchos servicios hostelería logísticos y es que en muchas cuestiones las dos comunidades somos absolutamente complementarios nosotros somos una comunidad muy extensa 94.000 kilómetros cuadrados la más extensa de España una de las más extensas de Europa y tenemos muchas infraestructuras que ofrecer a los empresarios a los industriales de esta comunidad de Castilla y León tenemos uno industrial en buenas condiciones y repito Castilla y León no deja de ser una salida natural de este mercado hacia todo el norte y noroeste de España o de la península en lo cual creo que hay sintonía hay complementariedad en ese sentido buenas infraestructuras buenas oportunidades para empresas vinculadas a la logística y en eso nos tenemos que volcar cada vez más y capital humano cuatro universidades gente muy preparada y que en ocasiones bueno pues muy a nuestro pesar llega aquí a Madrid y en muchos casos no vuelve y nos gustaría que volviera porque como saben ustedes tenemos un problema grave de despoblación que tenemos que arraigar en la medida de lo posible con políticas no sé si comunes en este caso pero políticas que van más allá de las políticas sociales políticas económicas que es lo fundamental bueno la complementariedad llega hasta tal punto que también somos complementarios en la generosidad nosotros tenemos infraestructuras en Castellano como cuatro aeropuertos y somos tan generosos que hemos decidido por sufragio universal que nuestro aeropuerto es el de Barajas al final cualquier empresario que quiera coger un vuelo tiene que venir aquí a salir a cualquier destino comercial natural importante del resto del arco mundial en cuanto a las políticas económicas que venimos dirigiendo o desarrollando ambas comunidades la comunidad castellana de Madrid decía antes que son querido viceconsejero bastante similares los dos gobiernos regionales históricamente venimos hablando de competitividad venimos hablando de políticas vinculadas a la financiación a mejorar condiciones para las empresas en el ámbito financiero a la internacionalización a la diversificación de mercados a la innovación a hacer de nuestro territorio un ecosistema interesante para que todos los que estáis aterrizando en Castilla y León o que queréis emprender un nuevo negocio podáis hacerlo de una forma cómoda y sin muchas trabas y a la innovación en el emprendimiento en ese sentido repito hay complementariedad en acciones políticas si bien seguramente los dos gobiernos regionales que lo hemos hecho en algunas ocasiones tenemos que reconocer que las políticas económicas pertenecen en gran medida al gobierno del país al gobierno del Estado como autonomías nosotros podemos tener entre un 30 y un 40% de los vectores que hacen competitiva una economía pero el otro 60-70% pertenece al Estado que es quien tiene que liderar para que vosotros como empresarios os sintáis cómodos y con confianza a la hora de emprender una actividad o ampliarla es decir la política laboral la política energética la política fiscal toda esa política y esas medidas que rodean cualquier decisión de riesgo que acaba de ser de un empresario a la hora de tomar una decisión para invertir y ampliar negocio y generar actividad y empleo parte en un 70% o 60% de políticas que pertenecen al Estado y así lo reconocemos por lo menos en Castellano y Madrid también en eso no tenemos ninguna duda ninguno de los dos gobiernos regionales y querido viceconsejero igual te estoy pisando parte de tu discurso así es sí que apostamos si me permitís en nuestra comunidad autónoma por un factor fundamental no solo por el emprendimiento sino por el crecimiento entendemos que con esta nueva moda del emprendedor y el emprendimiento necesaria porque del 100% del empleo que se ha destruido igual un 20% puede ir vía emprendimiento nuevos emprendedores startups pero reconozcámoslo lo fundamental es hacer que nuestras pymes crezcan apoyar a los que ya están a los que están arraigados reducir el riesgo en ese tipo de decisiones que tienen que hacer o tienen que hacer o tienen que emprender nuestros industriales ya presentes en la Comunidad de Madrid o en Castilla y León en ese sentido me van a permitir finalizar esta intervención vendiéndoles también porque uno de nuestros patrocinadores es Sodical Instituto Financiero una medida que acabamos de protocolarizar con la empresa familiar de financiación a través de préstamos participativos y participaciones en capital en una cuantía que llega a 50 millones de euros que nos ha prestado generosamente el BEI de proyectos de crecimiento para empresas de origen familiar o local que quieran crecer y generar más actividad y empleo vinculándolo siempre a la diversificación a la formación a las tecnologías disruptivas a la industria 4.0 u otro tipo de tecnologías en definitiva ayudar a crecer con sentido a nuestra economía y a nuestro tejido local industrial poco más que decir agradecimientos a todos por estar aquí presentes y Alberto nos vemos en el cuarto foro que seguirá siendo foro Guadarrama o Nueva Cerrada ¿de acuerdo? Muchas gracias Bueno y quiero dar la palabra ahora como he dicho antes a Javier Ruiz Santiago Viceconsejero de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid por favor Bueno muy buenas tardes noches ya bienvenidos a la ciudad a la Comunidad de Madrid que nos ha acogido hoy con un día especialmente caluroso queridos embajadores de China Kazajistán Perú y Portugal Secretario de Estado miembros del Consejo Asesor del Foro Guadarrama Presidente Ejecutivo de Global Exchange Consejero de Gago de Beris Representante de Organizaciones Señoras y señores Buenas tardes a todos En primer lugar lo que quisiera hacer es felicitar a los organizadores a la revista Castilla y León Económica a los patrocinadores a las entidades privadas y organismos públicos que hacen posible este evento en el que hoy nos encontramos Quiero transmitir además de esta tribuna y en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid a quien hoy represento aquí la realización de la tercera ya edición del Foro Guadarrama y que este foro se vaya consolidando en el tiempo como ya he dicho con la celebración de su tercera edición un foro cuyo objetivo básicamente es poner en contacto poner en común estrategias para que de alguna manera podamos fomentar los negocios entre las empresas de Castilla y León y la Comunidad de Madrid realmente es un foro con vocación de continuidad y que trata de satisfacer las demandas de los empresarios de ambas comunidades que dio un gran paso importante en abril del año pasado con la constitución de su Consejo Asesor que elaboró desde mi punto de vista acertadas líneas de trabajo y un plan estratégico con propuestas de actuación concretas me van a permitir a estas horas no creo que sea lo más adecuado pero me van a permitir simplemente que les dé cuatro datos muy rápidos de por qué creo que este foro era necesario y por qué es tan importante en primer lugar hablamos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid hablamos de dos comunidades realmente que si hablamos en términos de PIB bueno en Madrid crecimos al 3,7 en el año 2016 Castilla y León lo hizo al 3,3 ambas comunidades por encima del 3,2 que lo hizo la media española vienen manteniendo un crecimiento importante desde el temido segundo trimestre del año 2008 en el que lamentablemente para todos cambió la tendencia al crecimiento económico y lo que me parece tremendamente importante es que entre las dos comunidades aportamos el 24% del PIB español es decir uno de cada cuatro euros de PIB que se genera en España o la CE en estas dos comunidades autónomas por tanto creo que es importante puesto que creo que evidentemente pues dada la potencialidad el potencial que tienen las dos comunidades autónomas por separado evidentemente es bastante fácil generar sinergias que permitan bueno pues que esto se potencie de alguna manera en términos de empleo entre las dos comunidades hay casi cuatro millones de afiliados en el último dato del mes de mayo y aportamos el 15,8% de los afiliados totales que tiene España por tanto uno de cada cinco reside en una de estas dos comunidades en cuanto a la creación de empresas dato desde mi punto de vista especialmente relevante porque demuestra la confianza en una región una política económica determinada que no se construye en dos días como sabéis todos aquí en los cuatro primeros meses del 17 se han creado más de 8.600 empresas que suponen el 24% del total de todas las que se crean en España por tanto una de cada cuatro se crea en una de estas comunidades y si es importante la confianza para la creación de una empresa más lo es todavía para la inversión extranjera en este caso entre las dos comunidades acaparamos casi el 47% del total de inversión que se recibe en toda España por tanto creo que son datos importantes y que ponen de manifiesto la potencialidad de cualquiera de estas dos comunidades autónomas por tanto generando sinergias entre las dos esta evidentemente tendrá un efecto multiplicador importante hemos visto aquí hemos escuchado a dos representantes de dos con dos experiencias muy importantes de Global Exchange y Everest evidentemente y hay dos presencias hay dos datos o dos elementos que son fundamentales desde mi punto de vista y que son un nexo común entre las dos experiencias que hemos escuchado una es la internacionalización necesaria y otra es la innovación me voy a referir muy brevemente a cada una de ellas en cuanto a la internacionalización creo que evidentemente en muchas ocasiones hemos asistido a un fenómeno de lo que yo llamo una internacionalización necesaria como consecuencia de la crisis económica muchas empresas especialmente PIMB no tuvieron más remedio que buscar el negocio fuera donde no lo tenían aquí por tanto bienvenida sea la crisis de alguna manera en cuanto a la innovación bueno suscribo prácticamente todo lo que ha dicho el representante Deberis evidentemente y simplemente quiero dar un par de pinceladas en cuanto a la innovación somos la comunidad en cuanto a la comunidad de Madrid somos acaparamos el 38% de toda la innovación que se hace en España estamos en el 1,71% del PIB con el objetivo de llegar al objetivo del 2% en el año 2020 y creo que ya lo han dicho aquí evidentemente los modelos de competencia en costes y en precios están absolutamente obsoletos el futuro bueno el futuro ya no el presente no queda otra que innovar si queremos mantenernos en el mercado y ser competitivos la única manera es competir en conocimiento por tanto la única manera de ser competitivos en el futuro en un mercado que ya hoy es global simplemente es generando conocimiento y transformando ese conocimiento llevando ese conocimiento a la empresa privada a través de la innovación evidentemente la comunidad de Madrid en este caso creo que tenemos un verdadero contamos con un importante y verdadero ecosistema de innovación somos sede de 15 universidades 44 centros e institutos de investigación del CSIC 9 institutos de investigación sanitaria 13 fundaciones para la investigación biomédica 7 institutos maileños avanzados 7 institutos maileños de estudios avanzados los famosos IMDEAS evidentemente tenemos todos los elementos de un verdadero ecosistema que lo único que hace falta es de alguna manera interconectarlo estamos elaborando y vamos a presentar próximamente un proyecto denominado Madrid Tech que lo que hace básicamente es conectar todos los elementos del ecosistema para cubrir es un programa de redes que cubre todos aquellos huecos que no se rellenan únicamente con el ecosistema por sí por tanto creo que es creo que es muy importante apostar por la innovación así lo estamos haciendo en el año 2017 el plan de innovación de la comunidad de Madrid en el presupuesto cuenta con 22 1 millón de euros un crecimiento del 13% sobre lo presupuestado en el ejercicio 2016 y bueno intentamos abordar a través de la subvención porque tampoco tenemos muchas más opciones aunque no sea el método que más me gusta pero evidentemente intentamos abordar toda la innovación desde que coja todas las perspectivas de cualquier empresa es decir desde aquella que se asoma por primera vez a la innovación a través de una figura que se llama cheque de innovación como su nombre indica es bueno pues entregar una cantidad de dinero a fondo perdido prácticamente para evitar para promocionar o para permitir que aquellas empresas puedan bueno pues empezar en la innovación tecnológica hasta la financiación de los proyectos Horizonte 2020 que son aquellos que no obtuvieron financiación obtuvieron una calificación de sobresaliente pero no obtuvieron financiación en la Unión Europea y por tanto vamos a intentar perdón vamos a intentar financiarlos para que este talento se quede que se quede aquí decía el viceconsejero de Economía que son muchas cosas las que nos unen a la Comunidad Madera y la Comunidad de Castilla y León creo que son muchas creo que son muchísimas suscribo todo lo que has dicho pero además tenemos un idioma común que creo que es muy importante y fundamental tenemos unas raíces históricas y culturales comunes tenemos evidentemente como decías una visión muy coincidente de la economía suscribo todo lo que has dicho y además creo que la base de todo es que creemos en la libertad lo cual es tremendamente importante tremendamente importante y además algo que considero también fundamental en estos días y es que creemos en un modelo de Estado creemos en una idea de España lo cual es tremendamente importante en estos días por tanto todo esto evidentemente representa o puede representar yo creo que representa de hecho una ventaja competitiva evidentemente así es ya existen ejemplos claros de la colaboración entre las dos comunidades como la firma del abono transportes que se hizo el año pasado por la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha permitido a muchos castellano-leoneses bueno pues viajar en transporte público especialmente autobús a unos precios muy competitivos otro modelo otro modelo claro también a imitar es el acuerdo que firmaron la SGR madrileña en la que participamos en la Comunidad de Madrid Aval Madrid con IberAval bueno pues un acuerdo que ha permitido financiar a través del CoAval permitir multiplicar la capacidad de apalancamiento de las empresas que tienen actividad en ambas comunidades autónomas de tal manera que les permita financiar bueno pues todas sus actividades creo que evidentemente siendo muy complementarios evidentemente creo que quedan todavía muchísimas cosas por hacer decía el viceconsejero que evidentemente Madrid es un gran mercado a mí me gustaría que la Comunidad de Madrid se viera desde el punto de vista de los castellano-leoneses como efectivamente como un gran mercado y evidentemente amenazas claro que las hay evidentemente el tamaño de la economía de Madrid puede ser una amenaza para la economía castellano-leonesa la política fiscal dentro del reducido margen que tenemos porque evidentemente mucha toda la fiscalía empresarial está en manos del Estado o incluso a libertad de horarios comerciales de la que gozamos en la Comunidad de Madrid pero creo que esto creo que este no es el debate sino que lo que hay que hacer es forzar la complementariedad que ya existe entramos territorios en la que cada cual aportemos nuestra fortaleza para que todos podamos sumar y nuestras regiones especialmente nuestros ciudadanos puedan salir favorecidos no quiero extenderme más sino simplemente creo que es muy importante seguir fomentando la colaboración y la celebración de encuentros y desarrollos y foros como este evidentemente por tanto de cara bueno pues especialmente a los ciudadanos que son finalmente los destinatarios de todas las políticas que hacemos por tanto simplemente felicitar de nuevo a todos los promotores organizadores y a todos los asistentes y como decía el viceconsejero nos vemos en el cuarto foro Guadarrama muchas gracias bueno no quiero terminar este acto sin volver a dar las gracias públicamente a los patrocinadores y a los colaboradores de este tercer foro Guadarrama sin cuyo respaldo este acto no hubiera podido tener lugar me estoy refiriendo a Bankia a la Junta de Castilla y León a Sodical Ibeco Iberaval SGR Spencer Reducción Analytics y Esper One y a las instituciones que nos han respaldado como CECALE CEIN Empresa Familiar de Castilla y León ADEFAN y el Consejo General de Economistas de España y a continuación están todos ustedes invitados a un cóctel que se servirán los jardines del hotel en su fachada principal buenas tardes a los organizadores a los patrocinadores y a los premiados les pediría por favor que se subieran al Estado para hacer una foto de familia muchas gracias aplausos gracias gracias